Sensei Lawrence, sé que esto no es lo suyo, pero... ¿conoce GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM? Entre en gamestribium.com y apóyelos con su suscripción. Todos los meses recibirá 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad, y puede escoger tenerlo en papel, que sé que está más familiarizado con eso. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Cobra Kai nunca muere! Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy venimos con las pilas cargadas, y es que estamos ya en la recta intermedia del lanzamiento de la revista. Dentro de muy poquito entra Kaibun a imprenta, así que no te digo mucho, pero pásate por kaibun.es porque vamos a entrar a imprenta. De hecho, habremos entrado a imprenta ya cuando estés escuchando esto, y la revista al lanzamiento es prácticamente inminente. Así que un millón de gracias a todos por el apoyo que nos dais en esta segunda publicación en la que abordamos el tema del manga y anime, y además te diré que el podcast de este mes ya lo hemos publicado, y bueno, seguimos en las ondas, seguimos disfrutando y seguimos diversificando nuestro contenido. Gracias a todos por seguirnos en todos estos canales. Además, portaditas de Final Fantasy. A estas alturas me encantaría poder decirte que tenemos tres portadas. A estas alturas deberíamos haber anunciado la tercera portada. La realidad es que de momento solo te podemos decir que tenemos dos portadas, la oficial ilustrada por Tony Infante con acabados metálicos y la alternativa de Pikmin 4. Y como ya hemos comunicado a nuestra comunidad, estamos trabajando en una tercera portada de mano de Square Enix para brindaros un arte exclusivo e inédito. Si no lo hemos podido publicar hasta ahora es porque todavía no tenemos luz verde, y hasta que no tengamos luz verde por un tema de propiedades intelectuales no podemos mostrarla, pero será nuestra tercera portada y esperamos que la disfrutéis porque la estamos haciendo con mucho cariño y la verdad es que luce muy espectacular. Y además, si esto te sabe a poco, igual estás disfrutando de Diablo, pues también este mes de regalo con la suscripción va un especial de Diablo titulado Salve a Daliz, escrito por nuestro querido Álvaro Aparicio. Y qué decir, pues que está al nivel del resto de especiales y ya que lo tenemos aquí no llegará nunca al nivel del especial que nos escribió Dan, pero la verdad es que es un gozo disfrutar de todos estos especiales que publicamos cada cuatro meses con la suscripción. En este mes, te recuerdo, es de Diablo, va ilustrada por todo el equipo, 72 páginas, lo ha diseñado Juan P en sus interiores y la verdad es que luce de escándalo. Y ahora sí que sí, no me entretengo más con la promoción, te recuerdo que tenemos por iKaibun, que tenemos por iGTM y que este podcast es posible gracias precisamente al apoyo que nos dais en todas nuestras aventuras editoriales. Dicho lo cual, presento a quienes hoy me rodean empezando en primer lugar por la melena flamígera. Ifrit o Juan P, bienvenido. Me arde el pelo, pues soy como Hades, me vas a soplar el pelo y me lo vas a apagar. ¿Por qué eso ocurre? Es difícil a Ifrit apagarle el pelame de un soplido, te enciendo un cigarro, eso sí. Creo que eso ocurre también en Hércules, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, cómo están los máquinas, que es lo que se tiene que decir, es lo que dice la juventud, yo ya no lo soy, así que lo tengo asumido. Venga, vamos a grabar antes de que me haga más viejo. Eso es. Quien no falta tampoco es el bueno de Rami. Rami, ¿tú te encendrías un cigarro con Ifrit? Sí. Hombre, pero de puto canteo, porque Ifrit no hace uña. Así que nada, ¿qué tal? Una semanita más aquí a ver nuestros designios y tonterías. Así que encantado de echar este ratito con vosotros, que como siempre hemos dicho, nuestro ratito de parar y hacer el tolai. Entonces, si detectáis extra de pirateo, o sea, a más tontería, más estrés. Y menos tontería, menos estrés. Entonces, ya con lo que escuchéis, ya sacáis vosotros las conclusiones. Además que es un termómetro muy válido. Es decir, cuando el nivel de tontería es superlativo, esta gente está estresada. Entonces, cuando se suele ir acercando el cierre, es verdad que la tontería va en aumento. Es posible que el podcast la semana que viene sea más tonto que este. Pero en cualquier caso, nunca prometemos, porque la gente dice, os superáis cada mes y decimos, es verdad, cada mes podemos hacerlo peor. Quien también está al otro lado es la buena de Yugi. Yugi, bienvenida a casa. Bueno, ahora lo que se dice es, estamos power, estamos pilas, ¿no? En fin, ya me siento un poco más joven y más vieja al mismo tiempo. ¿Qué tal? Aquí otra semanita a comentar las noticias de la semana y, bueno, los restos supongo que del evento que nos habrán causado también un poco de resaca. Y si está Yugi, está Dan. Eso es así. Dan, sabemos que estás ahí. No te ocultes. Bienvenido. A mí lo que me da resaca es la resaca, no tanto los eventos. Así como dato adicional. Pues sí, pues una semana más a darle caña a hablar del mundo de los videojuegos tras esa semana de infinidad de anuncios que hemos intentado abarcar en el podcast anterior. A mí me da pena, Javi, porque estuvimos hasta las mil, no sé cuándo fue esto, el domingo, y al día siguiente o al siguiente ya estaba el podcast público. Y yo, pobre Javi, macho, me daba pena, me daba pena. Pero bueno, la vida no le da un respiro al pobre. Javi, por alusiones, ¿quieres contestar? Nada, le agradezco el amor a Dan por esa comprensión editora, que obviamente siendo el oficio lo entiende perfectamente. Pero bueno, también cuando son así eventillos chulos, cuando hay buena compañía, se hace el trabajo de otra manera. Entonces, pues bueno, simplemente me fui a dormir tarde, dejémoslo ahí. Pero quedó ahí, resultó en el evento y esperamos que os haya gustado básicamente ese especial de las conferencias. Y pues bueno, a ver qué traemos ahora que ha pasado esa locura de presentaciones, aunque ha habido alguna noticia así y alguna conferencia más de por medio y poco más. Así que esperemos que os guste. Allá vamos. Pues allá vamos. Vamos a presentar los contenidos de esta semana. El bloquecido actualidad nos deja que el desarrollo de videojuegos han aumentado su tiempo de trabajo. Es decir, se tarda hoy en día más en hacer un videojuego que lo que se tardaba antes. Además, vamos a hablar de Xbox y su relación con el mercado japonés. Y lanzamos una pregunta. ¿Cuál será el Final Fantasy favorito de alguno de los creadores de Final Fantasy XVI? Mientras que comentamos todo aquello que nos ha llamado más la atención, que es una sección que sabemos que os gusta. Así que, compis, id preparando vuestra metralla, que yo traeré mi noticia absurda de rigor. En el melocotonazo no te lo voy a spoilear, tienes que escucharlo, pero lo que sí te voy a decir es que hemos hablado o hemos podido hablar, aunque ya sabes que va en diferido, con Juan Tamargo de The Tea Agency sobre su agencia de representación y asesoramiento de estudios de desarrollo para conseguir oportunidades de negocio. cerraremos, como siempre, hablando de a qué estamos jugando y demás tonterías que se aglutinan al final. Así que, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina y, como diría Joshua, ¿estáis flow? ¿estáis pilas? ¿estáis cachondos? ¡Empezamos! Pues arrancamos hablando de algo que igual puede sonarle obviedad a muchos o igual, ¿no? Pero es una noticia y es que el desarrollo de videojuegos como tal ha aumentado su tiempo de, valga la redundancia, desarrollo o el tiempo en el que los trabajadores están volcados en lanzar un videojuego. Ese tiempo, a lo largo de los años de la historia del videojuego, ha ido a más, Juan P. Sí, el desarrollo dura más y es más duro. Fíjate lo que te digo. Bueno, yo creo que puede parecer una obviedad que la industria del videojuego está alcanzando en los últimos años unas cotas de desarrollo a las que casi que nos hemos tenido que acostumbrar casi sin comerlo ni beberlo. Cuando nos hemos dado cuenta, los títulos de más alto presupuesto, que son los que nos ocupan, están en su cocinado durante al menos y fácilmente unos cuatro o cinco años. Cuando lo habitual, hasta cierto punto, era que los estudios estuviesen trabajando en sus nuevos proyectos unos dos años y medio aproximadamente y que el más largo se fuese hasta los tres, ¿vale? Como decíamos, esto puede caer por su propio peso, pero es algo que aún nos sorprende y que sigue sorprendiendo a gran parte de la industria. Algo que, en opinión del jefe de Xbox Game Studio, que es Matt Booty, no debería ser así. Pues el estándar de tiempo de desarrollo para juegos AAA, que es al que él se refiere, ha subido a, como poco, cuatro años de desarrollo, pudiendo, de acuerdo con Booty, alcanzar los cinco o seis, dependiendo del trabajo que se esté llevando a cabo. Booty ha abordado este tema en una entrevista con Axios Gaming, donde ha asegurado que este panorama no debería sorprender ni a los jugadores ni a la industria, de los cuales cree que aún no terminan de comprender que los videojuegos de este corte ya no se hacen en dos o tres años. Y explica, y se lo explica el jefe de Xbox Game Studio, indicando que esto se debe a que los juegos cada vez son más ambiciosos en lo que a forma de arte se refiere y también a que la tecnología que se utiliza es mucho más potente. El ejecutivo de Xbox remata su intervención diciendo que si antes los estudios tenían o programaban, yo tengo aquí puesto la esperanza, quizás una palabra un poquito bestia, pero si planeaban sacar uno o dos grandes títulos en una misma década, pues lo más normal es que ahora se quede solamente en un título, en una misma década. Bueno, pues Rami, cuéntanos. Pues no os cuento nada, te imaginas, yo es que quería hablar de Emilio. No, 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 es broma. A ver, esto tiene como cosas buenas y cosas malas, ¿no? Es decir, cosas malas creo que respecto al producto como tal, porque un videojuego sabemos que al alargarse el desarrollo, a fin de cuentas, y no nos podemos mentir a nosotros mismos, hay ciertas mecánicas, hay ciertos tipos de juego que son víctimas de la moda. Es decir, y de hecho cuando escuchéis la charla que viene después de The Agency, os daréis cuenta, al final hay géneros que tienen su momento, luego pasan desapercibidos, luego vuelven, luego no, al final esto es como cualquier otra moda, ¿no? Entonces un juego que está en desarrollo 8 años, 9 años, 10 años, lo tiene complicado, porque muchas veces los tiempos avanzan, la tecnología se va actualizando, y el diseño de juego que tú tenías hace 8 años y que estás terminando de desarrollar, a lo mejor queda anticuado. Pero, punto positivo, creo que esto en cierta manera a la industria del videojuego de alto nivel, que estamos hablando de grandes empresas, altos presupuestos y tal, creo que a fin de cuentas para mantener plantillas, sueldos y no tener que terminar proyecto, despedir a mucha gente, luego volver a contratar a 200 personas y demás, creo que es positivo, ¿no? Es decir, en vez de que un juego dure 3 años, no nos engañemos, para un videojuego que hay 500 o 600 personas en el desarrollo, se contratan para proyectos, pero luego se alarga mucha gente, o terminar proyectos o en contratos por obra y a tomar por culo. Entonces, si los desarrollos... Luego ya viene aquí la gestión de cada estudio, de que tenga proyectos paralelos, de que vaya moviendo al personal de un lado para otro, tal, pero hay mucho personal prescindible, entonces, si el desarrollo se alarga, la estabilidad se estabiliza un poquito más, me valga la redundancia. Entonces, bueno, es que es un arma de del filo. De hecho, estuve leyendo a Corey Barlog, que fue director en... Bueno, que es director en Santa Mónica y, bueno, en God of War, ¿vale? No voy a decir más. Que el tema es que según el hardware y la tecnología vaya avanzando, esto va a alargarse aún más, y un juego puede, yo que sé, llegar a estar en desarrollo 10 años. Y también otro de los efectos negativos, y ya termino, que sabemos por parte de los desarrolladores, es que estar tanto tiempo dentro de un mismo proyecto, en cierta medida, no sé si te hace perder la perspectiva o si no ves el juego de la misma manera, porque imaginaos que estáis... Yo que sé, Dan, imagínate que estás 10 años haciendo un vídeo. Juan, es una comparación. Imagínate que estás haciendo 10 años el desarrollo del diseño de una web. Irías cambiando todo el rato, ¿no? Este diseño ahora... O Juanpe, imagínate que estás escribiendo un texto o planificando un libro durante 10 años. No lo sé, es complicado. Creo que tiene cosas buenas y creo que tiene cosas malas. ¿Qué es bien? No lo sé. Yo solo muestro aquí lo que me da la cabeza. A ver, poco más. A ver, yo... Hay cosas que me suenan raras. Quiero decir, la tecnología avanza, pero creo que a medida que la tecnología avanza no hace que los desarrolladores sean más difíciles. Creo que hace que los desarrolladores sean más fáciles. Yo en mis albores estudié HTML y CSS. Acuérdense de estos de hace... del año de la TANA, cuando las webs las picábamos a mano y poco a poco fueron saliendo frameworks y modelos, bootstrap, etc., podemos seguir hacia adelante, que lo que hacían era agilizar la manera de trabajar. Hoy por hoy, yo podría decir sin ningún tipo de reparo que hacer una página web lleva mucho menos tiempo hoy que hace 10 años. Eso es así. Creo que en el desarrollo tiene que ser muy similar. Creo que al final las tecnologías avanzan y se crean una serie de marcos de trabajo para que los desarrolladores sean más ágiles. Luego, por otra parte, está lo que tú dices. No se puede estar 10 años desarrollando un juego porque cuando sale está caducado. Y de eso tiene que ser consciente la industria. Tiene que saber acotar. Creo que el gran problema de esta industria es que todavía no has sido capaz de acotar la ambición de un proyecto. Es decir, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? Y así ha pasado que han salido juegos que cuando han llegado al mercado hemos dicho tío, esto parece un juego de hace 10 años. Ya, es que se empezó a desarrollar hace 10 años. Pues no sirve. Imaginad una película. Una película que tarde 10 años en rodarse. Las escenas del final. Ese niño ha crecido 10 metros. Stranger Things, ¿no? O sea, dices... Son cosas que no... De hecho, hubo una peli que creo que estuvo en rodaje no sé cuántos años y al final el crecimiento era orgánico de los personajes y tal. Pero bueno, perdona por... Claro, pero ese era su... Pero imagínate, yo qué sé. Spiderman, ¿sabes? Spiderman al principio es un chaval. Al final está jubilado. Dices, Spiderman... Luego al final sale José Bretón, que si no habéis visto que Tom Holland y José Bretón son la misma persona. Perdón, o sea, no me estoy riendo del caso ni mucho. No, me río del parecido. Y ya está. Cuando terminas Spiderman ahí tienes a ese señor que no parpadeaba, el hijo de puta. Es que puede ser, ¿no? Entonces dices, son cosas extrañas. Mira, lo has dicho en un libro. Mi libro yo tardé 5 años en tenerlo. Y lees el principio, lees el final y el estilo es muy diferente. Y mucha gente y editores me dijeron, tío, tienes que rehacer la primera parte para que sea homogénea con el final. Y dije, no, porque realmente es que me llevo 5 años y me gusta que se note que aprendí a escribir sobre la marcha. Pero, obviamente, porque no es un libro comercial. Si lo quieres vender, pues igual no es la manera. Pero bueno, yo creo que para el videojuego siguen en un estado... Habrá mucha tecnología, pero creo que hay un estado todavía muy incipiente, muy nuevo y todavía no han sido capaces de establecer una serie de límites. Pues mira, no puedo hacer juegos que lleven más de 3 años ni presupuestos monumentales. Y luego ir con el cuento al público de es que los precios tienen que subir. Pues es que... Un saludo a Ibrea desde aquí. Así que, en fin, Juanpe. A ver, yo es que estaba pensando cuando he visto esta noticia, ya no en las ventajas o desventajas que puede suponer que un desarrollo tenga más tiempo o menos tiempo. Obviamente tiene que tener el tiempo que la desarrolla crea que tiene que tener. Pero he pensado en la viabilidad de un producto en tanto en cuanto muchos compis que conocemos que están trabajando en estudios y demás y desarrolladores a la talla mundial siempre han dicho que más tiempo implica más dinero en un desarrollo. Es una variable, es directamente proporcional, es algo impepinable, es matemática pura, es algo que no es sujeto a opinión, sino es un hecho objetivo. Vale, pues entonces, ¿cómo de viable es el hecho de que tú me digas ahora que los desarrollos de videojuegos ya no están en 2-3 años, sino que en el mejorcísimo de los casos están en 4-5 y que la cosa va a seguir aumentando en tiempo? Claro, salvo que seas un juego y estamos hablando de muy escasísimas excepciones como puede ser, por ejemplo, un Final Fantasy. Y estoy diciendo Final Fantasy porque estamos pendientes de recibir Final Fantasy XVI y puede ser que ni siquiera se librase de la purga. Muy pocos, ¿qué proyección de ventas o a qué precio tendría que vender la editora el juego para compensar? No el dinero que haya podido costar, porque en comparación a los recursos utilizados y a la ambición del título puede ser modesto, sino al tiempo que se ha invertido en sueldos, en modificar cosas, porque es lo que vosotros decíais, esto se empezó hace 6 años. Vamos a decir 5, hace 5 años y al final ha habido que ajustar cosas desde el principio para que sea todo homogéneo. Pues al final resulta en un producto que no es para nada viable y que obviamente si luego resulta que ha vendido, voy a poner una cifra aleatoria, 500.000 unidades, en un desarrollo de 2 años hubiese sido un éxito moderado, pero aquí es un fracaso absoluto porque estamos hablando de un juego que se ha llevado unos recursos y un dinero y un tiempo exagerados. O sea, que ya es por la propia salud, que es lo que acabas de decir tú, Juan, de la industria, para que luego no tengamos juegos a 80 euros y subiendo, se tendrían que limitar este tipo de desarrollos. Es decir, oye, hay que medir mucho las ambiciones. A lo mejor no necesitamos mil planetas en este juego, porque yo me sorprendí que Starfield lleva tiempo en desarrollo, pero en la promoción del último showcase de Microsoft ponía que no es un juego que llevaba 25 años en desarrollo, pero que es que obviamente será una figura poética en tanto en cuanto pues es una idea que tenía a lo mejor Todd Howard cuando le empezaban a salir, pero se los obacos, pero yo le vi poner 25 años en desarrollo y no es ninguna locura de los 10 años porque recordemos que ahí está Cyberpunk, ¿vale? que es un juego que ha estado, no 10-12 creo que en desarrollo, Kingdom Hearts 3 se tiró otros tanto, o sea, que son ejemplos que de los que más han tenido más problemas en su lanzamiento que los que menos. Así que hay que plantarse y decir, ¿esto es viable? Ya no es que esté bien o esté mal que tengamos más tiempo, ¿es viable para nuestra industria y para los jugadores? Es absurdo, es absurdo. Y luego sale el mismo precio que yo qué sé, que Samba de Amigo, que ahora tiene a Pitbull, por cierto. Bueno, fino a eso, pero... Bueno, se han tenido que pagar un dinero para tener la licencia de Pitbull y Pitbull vale que no está en la cresta, que no va a estar nunca en la cresta porque es imposible, pero no está en su mejor momento, así que a lo mejor un dinerito les ha costado. Pero el caso es, bueno, yo no sé, yo creo que tienen que moderarse mucho más sus ambiciones. Sí, porque, claro, yo os he dicho antes de empezar, ¿hay un juego que está protagonizado por Will Smith? Hay un juego que está protagonizado por Will Smith, ¿vale? Ese señor se ha llevado un dinero. ¿Hay un juego que está protagonizado por Nicolas Cage? Hay un juego que está protagonizado por Nicolas Cage. Ese señor se ha llevado un dinero. Por Kino Riffs. Exacto. ¿Eso también se lleva en su dinero? Y pone, pues a lo mejor no tenemos que contratar a Kino Riffs. Por Shaquille O'Neal. No, sí, a ver los ailos. Pero, en definitiva, yo creo que esta industria tiene que aprender a moderarse, a entender. Tú lo decías, más tiempo es más dinero. Y el que no lo entienda así, más tiempo es más comida. Es decir, si estás dedicándole 10 meses de tu vida a hacer un juego, pues esos 10 meses te lo tendrá que cubrir el salario. Este cajón, ¿no? Creo que no hay duda de que, obviamente, más tiempo, más dinero. Entonces, que acoten, que sepan definir. Porque luego, además, suele ocurrir en juegos que son los que menos arriesgan. Ese juego de 10 años es el que menos arriesga de todos. El que menos novedades plantea. El que simplemente coge todo lo que se ha hecho bien de otros juegos, lo junta y dice, fíjate el juegazo que he hecho. Bueno, en fin, Dan, cuéntame. Pues todo dicho ya, un poco en verdad. Si es que, al final, sumar un poco más a lo mismo es... Hay que entender que estamos ante un panorama que es tremendamente triste, ¿no? Que cada vez los desarrollos ya no son más caros, sino que llevan más tiempos de desarrollo. Por lo tanto, ya arrastran más problemas. Y, bueno, pues yo qué sé. Pues esta hora, no sé si habéis enterado, el tema de Metroid Prime 4 y demás. Y la gente tampoco es comprensiva con esto. Y es que estábamos, yo qué sé, acostumbrados a que en la época de Super Nintendo, PlayStation 1, las secuelas y los juegos llegasen un año tras otro. O sea, tenías un Donkey Kong Country y al siguiente año tenías un 2, al siguiente tenías un 3 y demás, ¿no? Y, claro, presupuesto mayor, más gente trabajando, cada vez son proyectos más ambiciosos, por lo tanto tienen más riesgo. La industria es insostenible a este ritmo. Y, no sé, yo creo que un caso muy destacado es el de Rockstar, que puede haber infinitos factores, ¿no? De por qué no han hecho un GTA VI cuando en la época de PlayStation 2 tuvimos un GTA III, un GTA Vice City, un GTA San Andreas, los juegos de PSP, luego salió un GTA IV, luego las expansiones de GTA IV, luego llegó GTA V y han pasado 10 años hasta que tengamos un siguiente proyecto. Pero, claro, te pones a mirar el caso de Rockstar en concreto y dices, pero es que, además, mientras hacían estos juegos te sacaban un Anarchy Regins, te sacaban un Bulli, te sacaban un no sé cuántos. En la época de PlayStation 3, aunque fuesen menos, pues te sacaban un L.A. Noir, te sacaban un tal, un Red Dead Redemption. Y en esta época en la que los proyectos son cada vez más ambiciosos, necesitas más atención al detalle, hay muchísimas más cosas de las que percatarse, pues al final el desarrollo se extiende más y la Rockstar que antes te sacaba 15 juegos a una generación, ahora te ha sacado dos o uno, realmente, porque GTA V no cuenta, es de Play 3 y 360. Entonces, esto es algo sostenible para todos los estudios. Para Rockstar sí, que te vende 50 millones de Red Dead Redemption, que cualquier otro estudio con un juego de esta índole, te vendería 3 millones y da gracias. Para Rockstar es sostenible, para Santa Mónica quizás sea sostenible, pero para muchos otros estudios no. Y yo creo que más que el problema de que haya que esperar, porque yo creo que en realidad eso no es un problema a día de hoy, que hay lanzamientos todas las semanas muy bestias de infinidad de estudios, porque es una industria que ha crecido tanto, que es inabarcable para nosotros como jugadores, pero para los estudios es un problema. A lo mejor un estudio no se puede permitir estar 5 años sin sacar un título, pero es que le lleva 5 años desarrollar un título. Entonces, el problema está ahí, en encontrar ese equilibrio, y yo creo que la industria es cada vez más ambiciosa con los desarrollos, cada vez se pasa menos por el aro, cada vez hay más oferta, por lo tanto, la gente solo juega a la élite de la élite, a lo mejor de lo mejor, y la rentabilidad de estos proyectos cada vez es más jodida, de que sea una realidad, de que sean rentables, de que puedan otorgar beneficios, y por eso yo creo que estamos viendo cada vez más estudios que se están yendo a la puta, que necesitan ser comprados, que desaparecen o que cierran, y el otro día comentábamos lo del estudio este, que no conocía ni Peter porque era una subsidiaria, un estudio secundario y demás. Es que es una industria muy feroz, al final, y cada vez más. Entonces, ¿hasta cuándo se puede llegar a extender esto? Porque si ahora estamos en 6 años, la generación que viene, los juegos tardarán 7, 8, luego serán 10. ¿Cuántos estudios pueden permitirse eso? Es mi pregunta. Y ya no cuántos estudios, sino cuántas consolas se pueden permitir eso. Es decir, estamos hablando de que creo que PlayStation 4 y Xbox One han sido 7 años de generación. Obviamente, con cada consola se irá ampliando un poquito más este plazo. Se estima que la de PlayStation 5 serán unos 10 años, sumados a ese periodo de transgeneracional, intergeneracional, perdón, que puede haber entre esta actual con generación de consolas y la siguiente. Pero es que, claro, si tú sacas un juego cada 10 años, estás sacando como muy mucho un juego a la generación y yo estaba pensando ahora mismo, todo esto no ayuda en absoluto a los desarrolladores porque en ninguno de los aspectos por lo menos de cara al público porque, claro, después de estar alimentando a los jugadores con materiales cada equis tiempo de un juego que lleva el desarrollo muchísimo tiempo, cuando el juego llega al mercado, si el jugador, al resumen al que llega, la conclusión a la que llega es, si este juego ha estado en desarrollo de los 10 años, tiene que ser la polla, pero la polla, vamos, es que yo tengo que poder cerrar una hipoteca aquí en el juego y encima que me saca bien de precio y si no lo puedes hacer después de 10 años desarrollando el juego pues dices tú, pues vaya mierda y a lo mejor está siendo muy injusto porque el juego es bueno, pero claro, ha jugado en contra, en tu contra todo el tiempo que has necesitado o que has dedicado porque puedes necesitarlo o no, en realidad, a desarrollar Starfield, Kingdom Hearts o el juego que sea que supere tantos años de desarrollo, es algo que alimenta muchísimo las expectativas para bien y para mal de los jugadores y luego cuando sale el juego todo eso le explota en la cara al juego que sea, creo que si nos ponemos a buscar en hemeroteca los juegos que hayan tenido entre 6 y 8 años y no más de desarrollo prácticamente todos en su lanzamiento creo que han tenido algún tipo de problemática o de polémica a raíz de ese excesivo tiempo de desarrollo. Joder, qué miedo, ¿no? es decir, pues si sale un juego cada 10 años a Dan le quedan como mucho 3 Metroid más y ya no va a saber más. Oye, pues me digo... tío, 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 no, 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 eso no, ese tema no, lo único que me preocupa de la vida es esto. Pero vosotros no pensáis esto de voy a morir y seguirá habiendo celdas, es terrible pensar eso. Sí, pero lo terrible es pensar que no los vas a jugar. Hombre, claro, que haya celdas es bien, eso es bueno, pero que yo no voy a poder jugarlo porque estaré muerto. Qué mierda, ¿eh? Que para el día que muera que no haya más. No, hombre, ya sacará Nintendo una Ouija a bordo o algo así y podrás jugar tú desde el más allá, tú no te preocupes, no te preocupes, por eso yo sé que están trabajando ellos. va a ser Ouija. Hoy, 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 vamos a seguir para adelante con Xbox y el mercado japonés que Ramiro acaba de caer en ello. Juanpe, cuéntame, ¿qué está pasando con Xbox y Japón si siempre se han llevado muy bien, hombre? Si hicieron los todis, si es que mucho mejor, que no puede ser mejor, ya no hace falta más Japón y Xbox porque lo mejor ya salió. Pues, tal y como están las cosas, tú pondrías la mano en el fuego porque se podría repetir eso. Y ya no te estoy diciendo los odis y i2 que sería bueno, sino otra cosa. Pues mira, ese scalebound que se canceló. Yo pondría la mano en el ifrit por, sí, 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 sin duda. Bueno, pues, a ver, resulta que a pesar de todos los esfuerzos que ha estado haciendo Xbox en los últimos años para llevarse mejor y no llevarse mejor sino establecer una relación con Japón porque era casi inexistente, pues a pesar de ello la impresión general es que todavía le queda un largo camino por recorrer Xbox en todo lo que tiene que ver con Japón porque si bien ha habido ya más títulos de origen japonés que están disponibles en Xbox, pues los jugadores demandan más, demandan más y obviamente pues se mencionan títulos como esos legendarios los Odyssey, Blue Dragon, etcétera, que en su momento pues hicieron grande a Xbox 360. Bueno, el caso es que Phil Spencer, el jefe de Xbox es muy consciente de que todavía las relaciones con Japón se pueden mejorar muy mucho y ha estado abordando el tema en el podcast de Giant Bomb donde ha compartido algunos de los motivos que él cree por los cuales todavía Xbox no ha calado muchísimo, no ha calado mucho en Japón y por lo tanto todavía está ese canal comunicativo con los creadores japoneses un poco torcido. Lo primero que ha querido dejar claro Spencer es que no existe un solo motivo por el que Xbox no causa sensación en territorio nipón aunque sí enamora enamora no, enumera enumera alguno de ellos. Según Spencer uno de los motivos es que existen los que se llaman pues acuerdos comerciales ¿vale? ¿a qué se refiere Spencer con esto? Pues que son los acuerdos que se firman para que un juego salga en una consola o consolas concretas ¿vale? entre las que puede no estar Xbox en otras palabras pues exclusividades ¿no? que las desarrolladoras las compañías firman con las consolas para lanzar sus juegos en sus máquinas concretamente. El jefe de Xbox comenta que es consciente de que trabajar en títulos multiplataforma es complicado para las desarrolladoras por lo que entiende que las mismas se fijen en aquellas con más popularidad para lanzar sus títulos en el caso de Japón pues Phil Spencer sabe que su consola no es de las más exitosas en detrimento de las de la competencia en este caso pues Playstation y Nintendo Switch pues entiende que muchos muchas desarrolladoras digan pues yo mi título quiero que salga en Playstation o Nintendo porque sé que va a llegar a más gente y va a tener más éxito a pesar de todo Phil Spencer no pierde la esperanza y le gustaría en el futuro pues poder entrar en las tiendas de electrónica de Japón y ver un espacio dedicado a Xbox pero el mensaje que gala es que es muy consciente de que todavía queda mucho trabajo por hacer y que bueno pues como diría aquel estamos trabajando en ello que pena o sea no que nadie me malinterprete pero que lástima porque al final creo que están dando un rodeo muy grande para llegar a una conclusión que mucha gente ha llegado hace mucho tiempo que es necesitas juegos exclusivos para atraer al público y necesitas juegos exclusivos vengan de donde vengan y que apelen a todo tipo de públicos creo que esto es algo que en la Xbox 360 entendieron perfectamente luego desviaron a el Kinect este que eran plan ah bueno pues si Nintendo hace esto con Wii nosotros podemos hacer algo mejor porque tecnológicamente somos mucho mejores si pero no porque realmente lo que funciona es el juego no es tanto el hardware siguieron dando vueltas y ahora se han dedicado a comprar grandes estudios en lugar de oye igual antes de comprar un gran estudio porque no haces un acuerdo con un estudio y dices oye hazme un jueguito en exclusiva a ver que tal y si ya va que tal ya te compramos pero vamos a hacer un jueguito en exclusiva pero están siguiendo un camino totalmente al revés te voy a comprar y luego ya pensamos que hacer hostia los jugadores demandan juegos y esta generación ha empezado muy mal y muy lenta sin juegos exclusivos y ahora está arrancando Sony muchos años después están empezando a arrancar ahora pero siguen con es que claro la gente prefiere Sony y Nintendo si claro normal porque hay más juegos en sus plataformas Game Pass no lo estáis enfocando de la forma que deberíais enfocar se ha dicho ya en prensa inglesa que si lo que quieren hacer es venderlo como un una plataforma de early access que lo vendan pero la gente no está entendiendo muy bien están saliendo juegos regular títulos cacareados como Redfall mal ¿cuántas veces ha tenido que salir el CEO de Nintendo o el CEO de Sony a pedir perdón porque un juego ha salido regular? pues Phil creo que ya va más de una son cosas que dices ostras tío esto te merma tu imagen centraos en hacer juegos no os centréis en experiencias raras centraos en hacer juegos en brindar juegos en nutrir el catálogo y lo demás va a caer por su propio peso porque es lo que va a atraer al jugador por mucho que se centren en pensar que el jugador pide servicios o no eso es lo que eso es lo que está intentando imponer el mercado pero que es lo que está demandando la base de jugadores que ha pasado con juegos como Zelda ventas infinitas la gente quiere juegos Zelda es un juego un portento técnico no lo es ha demostrado que no hace falta ser un portento técnico para ser un excelente videojuego de sobra le ha dado un mazazo en la boca a todos esto es ser un videojuego significa eso que no hay que invertir en la técnica por supuesto que no ahí tenemos otros títulos que técnicamente son brillantes pero el problema de Xbox es que ahora mismo no saben dónde centrar el tiro y van dando palos de ciego y se están lamentando de que no tienen el apoyo japonés el apoyo japonés supisteis ganarlo en vuestro momento ¿qué hicisteis? ¿comprasteis Miss Walker? ¿no comprasteis Miss Walker? le encargasteis dos juegos y fueron dos excelentes juegos luego les disteis la espalda eso también fue así entonces tienen que apostar por supuesto tienes que tener un gran catálogo ZERD eso no te lo discute nadie sin el apoyo ZERD estás perdido y si no se leen a Wii U y que era de Nintendo pero necesitan por supuesto sus propios títulos sus propias puntas de lanza y necesitan innovar un poco y el problema es que en sus propias puntas de lanza las establecieron en los albores de Xbox y se han perpetuado hasta hoy sin apenas nuevos integrantes con fórmulas que empiezan a dar síntomas de desgaste creo que estos síntomas de desgaste en las otras compañeras de la industria los identifican mucho antes que lo que están haciendo en Xbox que no son capaces de identificar esas señas que las sagas empiezan a dar y yo creo que en este sentido obedece un poco más a la experiencia y hay compañías con más experiencia que saben cuando sus sagas empiezan a dar síntomas vamos a dejarlo en reposo y de aquí de esta ecuación voy a sacar a Sonic nadie sabe qué le pasa a Sonic es bueno vístele de torero a ver qué hace bueno pues ya los jajas ya están ahí nos vamos a reír Sonic es un meme con zapatillas rojas y eso vale pero en lo tocante Xbox a mí me da mucha lástima porque creo que es lo que hace falta en esta industria además nosotros que tenemos la oportunidad de hablar intramuros con gente tanto desarrolladores como en las partes comerciales como en las partes incluso de tienda y el sentir siempre es el mismo Xbox necesita representación en los lineales de tiendas necesita estar ahí y necesita ver una equidad de cara a que a que el cliente o el comprador vea una homogeneidad que no se traduce tanto en cifras que en cifras hay una disparidad mucho mayor pero es necesario porque si no hay nadie ahí para plantarle cara a Playstation ocurrirá como ya ha ocurrido que tomarán la mano dominante harán lo que les dé la gana y ahí será un desmadre y eso ya ha ocurrido con frases como nosotros marcamos cuando empieza aquí la generación que eso fue una de las sobradas que están grabadas a fuego en la historia de Playstation hace falta una competencia sana hace falta una competencia realista pero es que creo que yo pensaba que en esta generación iban a encontrar su lugar y el foco donde debe centrarse y en brindar grandes juegos y no es creo que están cerca de conseguirlo de darse cuenta de que lo que necesitan es grandes juegos pero no grandes juegos de desarrollo de 10 años a partir de ahora porque entonces ya no los vamos a ver en esta generación necesitan grandes juegos y creo que en la presentación de Ubisoft que estuvimos viendo con Rami aquí el otro día en la oficina se empezaron a ver esos visos de juegos que no son de 10 años de desarrollo pero que son grandes juegos que nutren el fondo de armario de un catálogo para que cuando llegue un bombazo se celebre por todo lo alto y una gran plataforma de jugadores lo pueda disfrutar pero no puedes vivir solo de bombazos de uno cada 5 años y necesitas un poquito de todo y creo que en ese sentido no están sabiendo muy bien enfocarse Juanpe yo he de reconocer que lo estaba pensando ahora cuando lo estabas diciendo y tienes mucha razón porque además Microsoft ya ha dado pasos adelante para estrechar lazos con Japón tiene Tango ¿vale? Tango es un si no estoy equivocado es un estudio 100% japonés estaba dirigido por Shinji Mikami ¿vale? de hecho yo cuando entrevisté a John Johanna que es el director de Hi-Fi Rush este chico está en Japón ¿vale? y trabajaba trabajaba mano a mano con Shinji Mikami por lo tanto aquí la cosa es tienes un estudio japonés con ADN 100% japonés ¿qué estás haciendo con él? porque lo que ha sacado es Hi-Fi Rush que no es malo ni muchísimo menos pero desde que tienes Tango desde que tienes Tango que no son que no son pocos años los que lleva Tango trabajando contigo incluso te voy a dar ese margen pero estaba pensando yo ahora mismo es lo que tú has dicho la solución de Microsoft pasa por comprar ¿no has pensado en decir bueno y si abro yo una división de Xbox Game Studios en Japón y empiezo a contratar talento local? de hecho Ubisoft tiene estudios en un montón de partes del mundo Ubisoft es una que tú lo has mencionado es un estudio francés y tiene estudios hasta en Bombay ¿vale? lo tiene en Montreal también o sea que no es que digas tú oiga no es que solo se quedan en Europa no 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 tienen estudios en diferentes partes del mundo pues no podrían que a lo mejor yo estoy diciendo esto muy a ligera pero no es tan sencillo pero decir que diga Phil Spencer la división de Xbox diga oye bueno pues venga esto es un plan a largo plazo medio a largo plazo ya van un poquito tarde pero oye nunca es tarde si la dicha es buena vámonos a Japón vamos a buscar talento allí o nos traemos para empezar algo de talento de nuestro talento y cogemos talento de aquí y ya me empezarán a florecer las cosas obviamente esto no te asegura que te vaya a salir bien la cosa por supuesto cuando uno empieza un proyecto no vas solo no sabe al 100% que le va a salir bien aunque vaya con esa intención y con esa ambición pero estaba pensando yo y digo con todo el dinero que han invertido en la compra de Activision Blizzard vale que de hecho no tienen no tienen ahí no suman creo si no estoy equivocando en nada de talento japonés con una porción mínima de todo eso se hubiesen ahorrado toda la problemática de los mercados y demás y tendrían a día de hoy porque creo que va para dos años ya desde que se anunció la compra habían empezado a funcionar creo yo que en Japón y estás plantando tu semilla en Japón para que el resto de desarrolladoras en el ser manen contigo quieran colaborar contigo y estreches desde desde su origen la relación pero no prefieres creo que seguir desde desde muy lejos desde muy lejos muy lejos muy lejos tratar todo este tema y creo que se tienen que acercar más tienen que que bajar tienen que bajar la escalera y decir Japón y estar aquí y estar con ellos y creo que puede pasar por ahí la solución una posible solución claro porque no olvidemos que esto no es todo Camino Rosas Japón es un país eminentemente racista eso para empezar y rechazan muchas formas de cultura ajenas a la suya de hecho es lo que me lleva a pensar a mí que lo estaba pensando digo pueden sentir cierto rencor de decir bueno llega un punto en el que vosotros nos disteis la patada pues ahora os va a costar bastante que volvamos a colaborar son eso es así lo sabemos no sé si son ya rencorosos o vengativos no lo sé pero sí que son un país eminentemente racista y que rechaza abiertamente muchas formas de cultura y sobre todo en el tema industrial pues siempre sobreprotegen lo suyo no entraré en el debate si está bien o mal cada uno tendrá aquí su punto de vista pero si quieres entrar en ese entorno cultural amóldate abre ahí un estudio llega a acuerdos lo empezaron haciendo muy bien cogiendo a puñeteros a Kaguchi padre de Final Fantasy y encargándole varios juegos él no es la única figura del videojuego de hecho en Japón ya no es una figura digamos a la que te puedes referir él ya está en otros lugares pero hay muchas figuras allí cuando se acercaron a Platinum ¿qué pasó? ¿cómo no se casasteis adelante? ¿cómo habéis sacado adelante un juego como Redfall y no habéis seguido adelante con lo que estaba haciendo Platinum? o sea son cosas que dices raro extraño pero bueno en fin Dan cuéntame pues un panorama un poco no sé a mí es algo que me la generación pasada de Xbox se notó un montón en Xbox One y demás esa ausencia porque además creo que ya lo habéis comentado más que de sobra veníamos de una 360 donde teníamos un Lost Odyssey donde teníamos un Blue Dragon donde teníamos un Eternal Sonata que recordemos fue exclusivo durante un tiempo en 360 donde teníamos un panorama del desarrollo japonés muy presente no un poco presente sino que era una parte importante del catálogo de 360 aparte de muchas malas decisiones de cara al lanzamiento de la próxima generación es decir de Xbox One juntarlo con Kinect y costar 100 euros más que la competencia centrarse en desarrollos que pues bueno pues tardaron en llegar bastante y todos estos rollos pues este yo creo que es uno de los factores que hizo que perdiesen gran parte del mercado y les costase tanto arrancar con la generación de Xbox One está claro que se han dado cuenta de que fue un error y ya lo ha dicho Phil Spencer en varias ocasiones que el mercado japonés el desarrollo japonés es importante para tener presencia en el catálogo de Xbox Series X en este caso y Series S porque obviamente pues es hay mucho público que apela a este tipo de juegos y aunque estemos viendo ese acercamiento mencionáis el tema de Hi-Fi Rush pero bueno es cierto que Hi-Fi Rush aun siendo de Tango pues no tiene una esencia muy japonesa quiero decir no es como Ghostwire Tokyo que siendo de Tango no ha entrado dentro de esa jornada de juegos exclusivos por temas de contrato tras la compra de Bethesda etc etc que sí que es pues mucho más japonés obviamente pero sí que estamos viendo pues una intención por acercar ese mercado quizá no de la forma adecuada o de la forma en la que muchos quisiéramos bueno al menos tienen esa presencia es que durante la generación de One no existía esa presencia directamente y lo más cercano fue el caso que ya habéis mencionado de Scalebound con Platinum Games que se fue a pique y es una desgracia pero ahora mismo bueno ya vemos por lo menos que en el año pasado pues sí que tuvieron ese anuncio de Persona 3, 4 y 5 que llegarían los 3, 4 remasterizados y el 5 Royal Xbox ahora este año hemos tenido pues ese anuncio de que de que Persona 3 bueno pues se ha anunciado en Xbox directamente así como el Tactica el nuevo juego Metafor de 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 Atlus también los anuncios de Yakuza Yakuza en Game Pass Like a Dragon perdón bueno pues sí que hay unas ganas de acercarlo bueno pues yo creo que también uno de esos puntos fue precisamente sacar la saga Like a Dragon la saga Yakuza de Playstation y de PC y llevarla a Xbox de una vez y todo de golpe en Game Pass pero falta eso falta esa esencia que estaba en 360 a mí me falta el Lost Odyssey el Blue Dragon que no digo que tengan que ser esos juegos pero que faltan ese tipo de desarrollos en Xbox que lleguen genuinamente desde Japón a la consola y es cierto que igual como estáis comentando no lo están haciendo de la forma más acertada en ese aspecto no lo sé yo ahí no me meto porque ya no me corresponde creo pero es cierto que es algo que se echa en falta se echa una necesidad y que hay un público en Xbox que lo demanda que sí que está muy bien tener tu Gears tener tu Forza tener tu Halo tener tus infinitos desarrollos y muchos que van a llegar que son la re hostia pero ese tipo de público pues se queda un poquito a dos velas sin este tipo de juegos y esperemos que con el paso del tiempo pues poquito a poco vayan metiendo más y acaben por introducirlos porque que no suceda lo de la generación pasada que todas las japonesadas muy entre comillas como decía la gente salían en Playstation Vita en Playstation 4 luego ya más adelante cuando ya salió en Nintendo Switch pero ninguno es que ninguno de estos juegos llegaba directamente a Xbox y no te hablo de formato físico es que no llegaban a Xbox y eso tampoco puede ser eso no puede ser hay que preocuparse por ese mercado hay que preocuparse y bueno estaba haciendo memoria otros juegos el 99 Nights The Last Remnant Lost Planet Dead Rising fueron juegos que salieron en exclusiva para Xbox es verdad que luego algunos se adaptaron a otras plataformas pero en su momento salieron en exclusiva para la consola es decir no solo juegos de un corte más manga anime por así decirlo sino también juegos con un corte más occidental pero oriundos del país del sol naciente así que en fin Yugi cuéntame pues más o menos es una mezcla de todo pero sobre todo lo que ha comentado antes Juan que es lo que estaba yo pensando en todo este momento en el que se ha dado esta conversación y es a qué asociamos Xbox y es al producto occidental y supongo que en Japón todavía más es decir Japón son muy de lo suyo de lo que ha dicho Juan de proteger lo suyo y yo a Xbox sobre todo desde los tiempos de 360 yo lo asociaba a Forza a Years of War y quizás ahora también a Flight Simulator es decir productos muy occidentales y son casi como la cara visible de la marca entonces sumado a esto el hecho de que pues eso de que se caigan proyectos como Scalebound no dejan muy buen lugar a Xbox para el mercado japonés yo creo entonces creo que todo esto suma y por eso yo creo que la situación también está como está bueno pues vamos a cambiar de tercio nos vamos a Final Fantasy Juanpe y en concreto la pregunta es clara ¿cuál será el Final Fantasy favorito de alguno de los creadores de Final Fantasy 16? vale pero yo antes de deciros cuáles son los porque hay un top 3 además de algunos de los creadores de Final Fantasy 16 yo os voy a preguntar si tenéis a vosotros un Final Fantasy favorito y a ver si coincide con los que han seleccionado algunos de los miembros del equipo de desarrollo de Creative Business Unit 3 que son los creadores de Final Fantasy 16 así que quien quiera empezar que me lo vaya diciendo yo me lo voy apuntando para ver qué sale después pues empieza Don Ramiro Don Ramiro no le gusta Final Fantasy a tomar por culo no sabéis que no he jugado a muchos Final Fantasy no es una de las sagas de mi vida este Final Fantasy 16 le voy a dar fuerte y flojo como una bolsa de hielos en una encimera ¿sabes? así ¡pa! entonces de los que he jugado y no voy a darte un top 3 Juanpe voy a darte un top 2 no a mí me vale con uno con el mejor bueno pues voy a poner Final Fantasy 6 y el Tactics de Advance que son juegazos pues el siguiente Ichidan pues mira yo me encuentro con dualidad siempre siempre había sido el 10 o sea yo empecé por el 7 yo creo que como toda España eres mi alma gemela Daniel es así es así y sí de hecho de la trilogía de Playstation 1 el 7 es el que menos me gustó luego me gustó mucho más el 8 el 9 también me gustó yo diría que esa trilogía del 8 pero bueno llegó el 10 y todo fuera y hasta el día de hoy había sido el 10 pero es cierto que el 7 Remain me ha hecho mucho tiling también y está ahí rivalizando y este 16 veremos a ver si lo consigue desbancar Yugi todo tuyo yo lo tengo claro yo sí tengo un favorito aunque he jugado varios y me gustan muchos pero sí tengo uno favorito claro y lo que me gusta de la saga Final Fantasy es que bueno como estamos comprobando cada uno tiene su favorito a pesar de que siempre como que el más famoso es el 7 y seguramente que Javi también que ahora va a hablar va a decir otro diferente el mío es el Final Fantasy 9 me encanta el tema de la la mezcla entre la magia y la ambientación esa medieval y de cuento pues Javi por alusiones no vas a hablar pues me cuelo igual o sea que sin sorpresa para nadie aquí no soy objetivo aquí simplemente es puro fantástico Final Fantasy 7 para mí es es un top 1 siempre es inevitable o sea que Final Fantasy 7 remake ¿no Javi? no 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 el clásico ya he dicho que me ha gustado mucho pero no no compite o sea simplemente y como he dicho no soy objetivo esto simplemente es un juego que jugué con 15 años el primer gran juego de RPG de mi vida entonces es que es eso entonces imposible ser objetivo en ese sentido el calado que tuvo y sigo considerando a día de hoy que es uno de los mejores creo que tiene muy buena historia muy buen desarrollo en segundo lugar pues por hacer precisamente el que creo que es el mejor todavía aquí siendo objetivo sería Final Fantasy 9 creo que es el más redondo muy buen elenco de personajes muy buen hilo narrativo un mundo muy bonito muy buena jugabilidad un montón de secretos o sea súper completo y en tercer puesto muy probablemente sería Final Fantasy Tactics el de Playstation y PSP creo que es probablemente hasta el 16 creo que muy probablemente tendría la historia más seria muy rollo de política medieval muy rollo juego de tronos tradiciones y tal y molaba mucho y a nivel táctico y de creación de equipos y tal era ultra adictivo y para poner aquí la nota discordante ya que precisamente viva tanto amor debo decir que Final Fantasy 10 es de los que menos me ha gustado de toda la saga bueno pues ya has dicho todo lo que tienes que decir Javi ya está ahí queda la polémica pues en mi caso he de decir que durante mucho tiempo ciertamente el 10 había estado entre mis favoritos también creo que es porque fue el primero que me terminé y al final eso siempre de alguna forma te marca y concretamente el 16 digo el 16 el 10 me sorprendió bastante en cuanto a su narrativa la forma la parte final me encantó yo diría que posiblemente como Final Fantasy ese era pero llegó Final Fantasy 7 Remake me pasó como a Dan y dije hostia que bueno lo que han hecho aquí que rico todo así que diría dentro de lo que podríamos considerar la serie numerada Final Fantasy 7 Remake para mi es el mejor en cuanto a nivel técnico en cuanto a nivel narrativo en cuanto a nivel creativo en lo que lo que es y lo que supone con respecto al original y como hace muchas cosas muy bien creo que es una oda al espíritu artístico así que me quedaría con él y si me salgo de lo que es la serie numerada pues aquí voy a dejar yo la piedra y es Crystal Chronicles de Gamecube un juego que disfruté en cooperativo con las con las Game Boy Advance con mis amigos del colegio como un verdadero enano lo disfruté muchísimo y tiene una banda sonora que me parece una delicia así que Juan te quedas tú vale pues yo a ver también he jugado muy poquitos Final Fantasy y bien es cierto que los que he jugado me han gustado todos incluido Final Fantasy 13 13 y 13 2 aunque no es de los más populares pero a día de hoy jueves 15 de junio a las 17 16 horas de la tarde voy a decir que mi preferido es Final Fantasy 7 Remake vale día 15 de junio a las 17 16 o sea que puede ser que el día 22 cambies de opinión exactamente 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 así que yo voy a apuntarme aquí Final Fantasy 7 Remake vale decía antes Yuguita en el chat mientras se pone que mal voy a quedar no sé qué por lo que por lo que ya ha dicho Final Fantasy 9 que de hecho es el único Final Fantasy 9 que aparece en la lista y como tal nadie va a quedar mal o todos vamos a quedar mal porque de hecho os voy a avanzar que de nuestras elecciones ninguna está en la lista de los creadores de Final Fantasy 16 os voy a avanzar os voy a avanzar eso bueno hay que decir algo que siempre me ha dicho Robe en privado y es que los Toadiseis es el verdadero Final Fantasy 11 eso o 12 eso me lo ha dicho él muchas veces yo ahí lo dejo vale pues os voy a bueno es que os voy a comentar lo que la selección que ha hecho parte del equipo de Creative Business Unit 3 el equipo desarrollador de Final Fantasy 16 porque bueno pues esto lo han hecho en una entrevista con IGN lo recogen aquí nuestros compis de vida extra y bueno pues son Hiroshi Takai que es el director el main director de Final Fantasy 16 Kazutoyo Maegiro que es director creativo y guionista y Ryota Suzuki que es el responsable del combate de Final Fantasy 16 vale pues Hiroshi Takai en su top 3 están Final Fantasy 5 Final Fantasy 6 y Final Fantasy 10 vale en el caso de Kazutoyo Maegiro vale os lo recuerdo director creativo y guionista el primero Final Fantasy 5 Final Fantasy Tactics vale y Final Fantasy 12 y finalmente para Ryota Suzuki que es director de combate que es el responsable también de trabajar en Devil May Cry vale Final Fantasy 3 Final Fantasy 10 y Final Fantasy 5 o sea que para que veáis como se percibe la saga Final Fantasy dependiendo de la persona a la que le preguntes de donde sea supongo la persona y también en el momento en el que lo haya jugado porque aquí pues os hago un repaso de las elecciones que hemos hecho nosotros por 3 votos el favorito de gran parte de nosotros de Final Fantasy 7 Remake vale luego está Final Fantasy 7 Final Fantasy 6 Final Fantasy 9 y está por ahí Final Fantasy 10 o sea que nuestro criterio dista bastante de este trío que encabeza el desarrollo de Final Fantasy 16 he intentado buscar la selección que habría hecho o que hubiese hecho Naoki Yoshida productor del juego pero no he encontrado nos ha pronunciado así que nos lo ha podido traer bueno al final yo creo que esto responde un poco a que el boom de Final Fantasy en Europa fue con el 7 pero en Japón no entonces en Japón la influencia es totalmente otra el 7 para ellos fue uno más pero aquí creo que fue el gran boom de Final Fantasy al menos yo lo recuerdo así desde las aulas del colegio pero bueno pues nada hemos hablado de los creadores y falta preguntaros sobre esos temas que esta semana os hayan podido llamar la atención y voy a empezar por Rami cuéntame en catalán nada es una reflexión que traigo relacionada pues con las últimas noticias respecto a juegos de sagas que amamos que nos van a llegar solo en digital como es el caso de Yakuza en este caso Yakuza Gaiden pues no va a llegar en formato físico y juegos que no llegan traducidos como es el caso de esa nueva colección que se ha anunciado de Isatorney que no recuerdo como se llama sinceramente Isatorney no sé como se llama la última en este caso es Apollo Justice Isatorney Trilogy creo que es de hecho me hace gracia que se llame Apollo Justice porque Apollo Justice solo es el primero luego son Dual Destinies y Spirit of Justice que es el sexto juego pues eso juegos que en su día en DS y 3DS estuvieron traducidos no los otros dos Apollo Justice estuvo traducido Dual Destinies y Spirit of Justice ya desgraciadamente vinieron en inglés y son en formato digital claro porque yo no recuerdo como yo tengo el Apollo Justice lo tengo en físico pero ya no recordaba tener más digo me quedé con o sea que es que ni siquiera llegaron a salir en físico de ahí que no lo supieron bueno pues obviamente se nota que Isatorney es una saga de la que tengo un gran conocimiento de todos sus lanzamientos y demás pero bueno sabemos que Isatorney gozó de traducciones en nuestro país y porque las pagaba Nintendo y luego pues pasó a manos de Coach Media que ahora es Playon y pues no están llegando traducidos es decir Nintendo paga unas traducciones que no está cediendo en las nuevas ediciones para otras plataformas cosa que me parece lícito oye yo lo he pagado lo he pagado para mis plataformas y meter una traducción no es arrastrar el archivo de traducción a la versión de Play 4 a la versión de P5 porque los menús son distintos y cambian algunas cosas entonces me entristece el lamento de la gente y no lo quiero focalizar ni mucho menos en Isatorney lo digo en general con cualquier juego que siempre se usa el argumento de el español la segunda lengua más hablada en el mundo y estos juegos no llegan en castellano el español puede ser la primera lengua más hablada en el mundo si quieres pero si el juego no vende en el territorio español o hispanohablante obviamente no se va a traducir y ya está ¿vale? entonces en vez de las antorchas levantarlas en cuanto a que somos España y el español se habla en todo el mundo es mejor ir a las tiendas y comprar si queremos que algo llegue traducido aunque sea contraproducente porque esto es una pescadilla que se muerde la cola es decir no me traducen no compro puede que no vuelva a llegar ningún juego pero si vuelve obviamente no va a llegar traducido y ahí tenemos el caso Persona 5 que diréis pues vaya tela es diferente pero yo creo que no Persona 5 en su versión normal no llegó traducido al español ¿no? y ¿qué pasó? pues que se superaron las 10.000 ventas en España que diréis vaya mierda 10.000 ventas en España son buenas cifras que muchas veces también confundimos que España es el super territorio y no está ni en los top 10 ni en los top 15 y a lo mejor ni en los top 20 de ingresos por venta de videojuegos entonces Persona 5 vendió 10.000 unidades en su versión en inglés y obviamente salió Persona 5 Royal dijeron este juego en el territorio español llama la atención hay que traducirlo ¿y qué hicieron? pues lo tradujeron y ahí tuvieron y sumaron otras 10.000 o 15.000 copias del mismo juego a fin de cuentas que sí con un añadido de trama y demás entonces es contraproducente decirle a la gente que está descontenta con que Isatorney o cualquier juego llegue que no llegue en su idioma decirle tío pues ir todos a comprar el puto juego porque si cualquier distribuidora publisher o empresa dice hostia que este juego lo han comprado 5.000 personas en España pues es posible que te lo traduzcan pero si no se vende no se va a traducir nunca entonces es una reflexión que traigo y que yo soy el primero que le apena porque la gente en cuanto le dices estas cosas pues como que se enfada contigo y te dice no tengo ni idea o no sé qué y yo entiendo que es un juego es una franquicia que adoras mucho y quieres que haya traducida si yo soy el primero que se apena soy el primero que se apena de que Yakuza empieza a llegar en castellano ahora en su séptima entrega no sé si la primera o la segunda estuvieron traducidas no lo recuerdo yo pero ahora que lo diga Dan que seguramente lo sabe pero están llegando ahora y no es que tengan cifras excelentes es parte de una apuesta global por lanzar los juegos de manera simultánea en todo el globo y por intentar llegar a todos los territorios posibles pero es que Isatorny ya ha tenido una historia en España y creo que las últimas iteraciones no satisfacieron mucho a Nintendo no sé si Nintendo se deshizo de la licencia o se les acabó el contrato no lo sé pero parece ser que no eran unas cifras apabullantes ni mucho menos y el argumento de pues yo no llegué a verlo en las estanterías eso es que voló eso no tampoco es un argumento válido puede ser que igual trajeran 500 copias a España y ya así que así que es eso aunque sea contraproducente si queréis que un juego salga traducido el Change.org está muy bien pero no vale para absolutamente nada y los tuits y rodearte de gente que piensa lo mismo que tú te hace perder perspectiva y la realidad es otra así que si quieres que un juego llegue traducido hay que comprarlo aunque sea en inglés te joda no lo entiendas y demás pero es la única manera de conseguirlo y lo hemos dicho aquí muchas veces y no me pongo al lado de la empresa el dinero manda si no les compras obviamente dirán pues esto aquí no interesa si acaso lo llevo en digital y sin traducir pero si interesa y se vende pues obviamente llegará traducido algún día y ya está es que tan sencillo es complicado pero a ver rememoremos la historia del videojuego en este país no sé la mayoría de los juegos llegaban en inglés 99% de los juegos llegaban en inglés y había que jugarlos con el diccionario en la mano y tal porque queríamos jugar y a medida que el mercado fue creciendo en España se empezaron a traducir o sea creo que el orden de factores es bastante lógico si hay un consumo se invierte más en potenciar ese consumo es decir empezar a traducirlo etc 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 a día de hoy lamentablemente no todos los juegos nos llegan en castellano aunque queramos pensar lo contrario pues no somos uno de los países más jugadores de hecho bueno salía hace poco una noticia en la que sale que España no está ni entre los 20 países que más juegan a videojuegos según un estudio de Data Reporter y bueno el primer país para que lo sepáis es Arabia Saudí seguido de Tailandia India México Filipinas Estados Unidos Vietnam Brasil Indonesia Canadá Reino Unido China Australia Colombia Malasia Chile Turquía Nueva Zelanda Sudáfrica es decir son países que nos pasan por delante en cuanto a simplemente cuánto se está jugando eso para que lo tengamos claro te dirán el argumento que a lo mejor hay países que tienen más habitantes que España y por eso tienen más cifras puede ser pero precisamente porque tienen más habitantes pues les llevan el Final Fantasy XVI traducido o doblado a su idioma y no al nuestro porque tienen más habitantes cajón ¿no? es lógico que nos puede gustar más o menos a mí no me gusta yo quiero Final Fantasy XVI en perfecto castellano y más aún cuando han puesto inglés de Londres porque es una ambientación más europea pues creo que aquí procedía un acento como el nuestro antes que un acento como el de nuestros compañeros del otro lado del océano pero bueno decisiones empresariales cada uno que lo juegue como quiera que para eso está el doblaje volviendo a este tema la traducción es muy difícil porque claro la gente dice ah claro entonces me tengo que comprar el juego dos veces y creo que es un argumento que podemos entender todos es verdad o sea me lo he comprado una vez en inglés y me lo tengo que comprar otra vez en español para poderlo jugar en mi idioma no pero yo creo que si sabes inglés y no te supone un impedimento pues tampoco le pongas muchas trabas y juégalo sí que es verdad que habrá gente que no entiende inglés y no lo pueda jugar pues esa gente que no lo compre y no lo juegue pero los que sí sabemos inglés sí podemos hacer ese entre comillas esfuerzo jugarlo potenciarlo y si mucha gente como nosotros lo juega y llega a ser un éxito como ocurrió con Persona 5 pues que entonces llegue esa versión que podrá jugar la gente que lamentablemente no puede jugarlo en inglés pero creo que ponernos cabezones es decir no lo juego aunque el inglés no nos suponga una barrera es una manera de perjudicar a aquellos que realmente sí tienen una barrera en el inglés entonces gracias a Dios pertenecemos a una generación mucho más formada que tenemos un acceso al inglés o que hemos tenido un acceso al inglés más facilitado que los videojuegos han influido en cómo de bien entendemos la lengua de Shakespeare y creo que los que sí podemos hacer ese entre comillas otra vez más esfuerzo así que tenemos una pequeña responsabilidad para que el día de mañana esos juegos lleguen debidamente traducidos y mucha más gente los pueda disfrutar y ya decidiremos nosotros si nos lo volvemos a comprar en una segunda versión o no yo por ejemplo disfruté muchísimo de Persona 5 no he jugado a la versión Royale ¿por qué? porque ya jugué al 5 en inglés o sea no he disfrutado de Persona 5 Royale en español porque ya jugué a la versión original en inglés y hay veces que ni siquiera me acuerdo en qué idioma he jugado a un juego porque tengo la gran suerte de que no supongo una barrera luego una vez más depende de las de las editoras y de cuánto quieren meter ahí cuánto no yo siempre he pensado que igual no sería una mala idea con el tiempo sacar un parche de traducción oye pues mira el juego ha funcionado bien hemos invertido en sacar un parche de traducción incluso vería mucho más lógico un DLC de traducción que un DLC de ponme un sombrerito de hecho ahora con la última recopilación no esta anunciada sino la anterior de Isatorny que bueno Juanpe se habla del nombre Isatorny Trilogy y no sé qué de hecho han actualizado ahora con un parche añadiendo nuevos idiomas a la traducción obviamente el español sigue sin estar ahí pues es una pena luego desconozco los el marco en el que se produciría ese acuerdo con Nintendo para tener ellos la traducción creo que creo que a nivel cultural no sé quién es el responsable no podría señalar a Nintendo porque no tengo los datos que también detrás está Capcom al final Play-On les hemos mencionado aquí creo que en esta ocasión solo hacen de distribuidora creo que no están como editores o igual sí no lo sé no sé de quién es la culpa pero me apena terriblemente que en un marco cultural como este se decida enterrar un trabajo como es una traducción que ya existe me parece me parece un despropósito a todos los niveles no sé quién es el responsable aquí no sé de verdad que no no concibo no concibo entonces como no lo sé igual estamos aquí hablando de que no se paga no sé qué igual estamos hablando de que los derechos de propiedad intelectual de esa traducción que pertenecerán al su debido traductor no le está saliendo los cojones cederlo y eso ya no es cosa de Nintendo ni es cosa de Capcom es cosa de que el traductor que para que lo sepáis la traducción genera por ley derechos de propiedad intelectual pues quizás el propietario de esos derechos es que no le está saliendo de las narices cederlos y no tiene nada que ver ni con Nintendo ni con Capcom ni con nadie como no lo sabemos y es construir sobre una nube de algodón no lo sé pero en lo personal y como amante de la cultura me entristece que ese trabajo que se ha realizado pues no pues esté enterrado así que bueno en fin una muy buena reflexión Rami yo comparto bueno especificar que la actualización esa que he dicho del Isatorni no es de ahora sino que llegó más tarde una actualización con idiomas y tal en 2020 o 19 o por ahí pero vamos que sí que es una movida pero que es eso que la gente creo que confundimos siempre que España es el gran territorio de compra de videojuegos no es así es un territorio ínfimo y que la traducción se apoya si se quiere que se llegue es gastando el dinero y aunque nos joda y bueno intentar hacerle esfuerzo yo entiendo que Isatorni es un juego que yo no podría jugar en inglés mi comprensión no es como tal entonces no voy a comprar un juego que esté en inglés y entonces ¿cómo me estás diciendo que compre el juego para que llegue traducido algún día? pues es que lamentablemente si yo no digo que esté bien pero que lamentablemente esa es la manera de mandarle la señal a quien le corresponda entonces bueno ya está no quiero añadir más y también al revés es decir quizás es que la imagen el mensaje que se está enviando es no lo traduzcas es que posiblemente ese es el mensaje que ahora mismo se está recibiendo en Capcom no lo traduzcas y es un mensaje tan válido como el tradúcelo oye está llegando esto no interesa pues ya está al final tenemos que entender una cosa y esto es creo que es una verdad objetiva toda desarrolladora de videojuegos quiere que su videojuego llegue a cuanta más gente mejor toda ahora bien hay que evaluar es posible voy a extrapolarla a nuestra revista nos encantaría que esta revista llegase a todos los países del mundo no sería la hostia ¿a que sí? ¿podemos? no inviable tradúceme al tailandés con mis medios actuales no no es viable entonces obviamente en la voluntad de toda empresa o de toda desarrolladora es que sus títulos lleguen a cuanta más gente mejor y si es en su idioma mejor si eso no ocurre preguntémonos ¿por qué? pues desde aquí se está enviando un mensaje pues este juego aquí no interesa ya había un mensaje anterior como habéis dicho las dos últimas entregas ni siquiera llegaron en formato físico pues es una pena y luego un pelito más que añado que la gente dice bueno pero es que hay estudios indies que publican sus juegos y llegan en cinco en seis idiomas en ocho y tal ¿cómo es posible que un estudio indie pueda y tal? pero es que igual la traducción no viene parte del estudio indie es que la traducción la ha pagado el publisher o la ha pagado la editora es que depende del caso y son cosas muy distintas y demás entonces que bueno que tiene muchas aristas el tema y luego no olvidemos que las traducciones funcionan por volumen ¿cuántas palabras tiene un Isator ni comparado con el jueguito indie del que me estás hablando? es que claro no es lo mismo Isator es una novela visual prácticamente hay que leer mucho y es un género que precisamente en España no suele llegar traducido los Nonary Games 99 Nights Virtus Last of War son juegos que son ingeniería de la más alta calidad narrativa y no llegan en castellano porque tienen mucho texto y poco consumo bueno pues hay que son cosas que hay que sopesar si tuviese solo los menús en su idioma vendría en todos los idiomas posibles en todos pero son juegos que objetivamente hablando tienen mucho texto entonces es lo que hay si es que no creo que haya duda pero bueno Juanpe cuéntame a ver este tema tiene es bastante más profundo de lo que parece a simple vista porque en el caso por ejemplo estamos hablando de una trilogía originalmente Apolo Justice y vino traducido yo creo que todo el tema de las traducciones sí que partió de Nintendo pero porque era la editora encargada de traer los juegos a España pero yo lo hubiera pensado el otro día y justo es por lo que tú has dicho de que eso generará una serie de derechos de autor y ahí entran más factores en juego que el simple hecho de que Nintendo diga no te doy mi traducción luego lo que ocurre también es que al ser una trilogía no te voy a decir el triple de texto pero son tres juegos a traducir y ya no sería uno solo son tres son tres juegos porque tanto Dual Destinies como Spirit of Justice que es el sexto pues vinieron originalmente sin traducir incluso en el caso de que se hubiesen puesto a ello hubiese tenido que pagar dos traducciones extra porque se hubiesen contado con la original de Apolo Justice con todo yo lo pensaba el otro día y dije bueno igual que pasó con Ace Attorney Chronicles que es la última el último recuperatorio que tenemos de Ace Attorney en nuestro país en ese momento yo dije que era había que ser había que aplaudir había que ser optimistas porque esos juegos no llegaron a salir de Japón en su momento cuando salieron en Nintendo 3DS pero es que en el caso de 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 la nueva trilogía de Apolo Justice también hay motivos para estar alegres porque recordemos que la Nintendo Shop de Nintendo 3DS y DS cerró hace poco es decir ya no hay manera si no los tenías anteriormente de acceder a Dual Destinies y Spirit of Justice ahora sí que los puedes tener en físico además aunque sea en una trilogía en un cartuchito porque creo que este tipo de juegos suele salir en formato físico porque las anteriores lo hicieron y aquellas personas que se quedaron sin jugar en Nintendo 3DS porque estos títulos por lo menos los dos últimos son de Nintendo 3DS pues lo podrán tener además en múltiples plataformas porque creo que va a estar disponible para Nintendo Switch y para más plataformas esto ahora mismo me estoy tirando un triple porque no lo sé pero creo que seguramente como las anteriores también estarán disponibles en diferentes plataformas ¿qué pasó con con esa torni? por ejemplo estáis mencionando ahora por los Justice y las anteriores pues que ya no solo el hecho de que sea un género muy poco no voy a decir valorado muy poco popular en nuestro país creo que lo que le valió a Issa Torney porque por ejemplo hubo cuatro juegos traducidos es decir la primera vez Nintendo pudo meter la pata y decir venga apostamos a ciegas porque no sabemos cómo va a funcionar pero lo hicieron cuatro veces o sea que debió funcionar medianamente bien como para como para seguir apostando ¿cuál fue la clave del éxito creo yo de Issa Torney en nuestro país? Nintendo DS ¿vale? era una consola con un parque de máquinas en España que seguramente sería bestia ya solo por el hecho de ser una máquina muy casual con esos juegos de lanzamiento Nintendogs Braintraining los nuevos juegos de Pokémon cuando salieron ya Diamant y Perla para Nintendo DS Nintendo DS es lo que le valió a Nintendo para apostar por entre otras cosas Issa Torney y además Profesor Layton solo que Profesor Layton pues tiene un corte mucho más distendido que Issa Torney que es bastante más denso en cuanto a la trama ¿qué ocurrió con los posteriores? pues que hablamos de Nintendo 3DS ¿vale? una consola en la que los juegos que salían para ella no se podían reproducir en las anteriores por lo tanto si querías jugar a Dual Destinies que es la quinta entrega y Spirit of Justice necesitabas una Nintendo 3DS en cualquiera de sus modelos pero la necesitabas los anteriores no tú los podías jugar todos en tu Nintendo 3DS porque eran compatibles pues eso ya seguramente a la larga empezó a hacer que Nintendo que era la propia Nintendo la que tomara esas decisiones ¿no? pues a lo mejor llegó un punto en el que Nintendo y Capcom se sentaron a hablar sobre Issa Torney y dijeron pues mira ya no la vamos a traducir ¿vale? Nintendo 3DS y no ha funcionado como esperábamos lo que nos valía el valor seguro de Issa Torney lo tenía en la consola en la que salía y ahora ya no tenemos ese valor seguro pues ya no queremos ya no podemos que decías tú antes pues no es viable pues no es viable es una tristeza pero es una realidad y creo que son muchas muchas aristas lo habéis dicho la que tiene Issa Torney y ojalá yo rezo ojalá porque tú decías que el mensaje lo pensaba yo también que se le puede estar diciendo a Capcom que si se vende mucho es bueno sin traducirlo también se vende nosotros vamos a seguir apostando por llevar este juego a todos los territorios pero puede ser que también que incluso siendo en inglés yo ojalá sí que se sigan traduciendo porque yo apostaré siempre por la traducción pero es una es una posibilidad que se abre pero también es lo contrario es decir bueno si esto se vende yo soy yo siempre soy siempre de mirar en el futuro y decir bueno en un futurible Issa Torney 8 o no perdón 7 el territorio español ha respondido muy bien a Chronicles y a Paul Justice venga esta vez vamos a vamos a apostar por lo menos vamos a intentar lanzarle la caña a alguna consola alguna compañía que nos ayude a financiar a Pachas la traducción y se lleva esa exclusiva temporal esa consola pues a lo mejor sale algo así no lo sé ojalá bueno pero porque aquí también influye mucho y lo sabemos es que miran a los estudian a la competencia es decir que otros juegos de este corte están traducidos eso influye ninguno no se traduce se influye muchísimo se están traduciendo todas las novelas gráficas a nosotros también y el mensaje puede ser precisamente ya no es que se vende también en inglés no se vende en inglés no vamos a seguir por ahí que es que el mensaje puede ser no se vende entonces si no se vende ¿para qué lo voy a traducir? persona fue el caso contrario como decía Rami se vendió y se tradujo yakuza se vendió y se tradujo al final si se vende tarde o temprano apuestan porque entienden que en este espectro cultural una historia o un corte de ese calado funciona y en nuestro idioma en el idioma nativo va a funcionar aún mejor está demostrado eso lo saben claramente que las traducciones siempre potencian las ventas si ni siquiera llegan a ese punto es porque el número de ventas esperado es bajo y eso tiene que tenemos que entenderlo así es una tristeza es una pena pero es es así y hoy en día tenemos un 90% de los videojuegos traducidos al castellano porque hace muchos años los que estábamos aquí apostamos por el videojuego aún estando en inglés y gracias a eso a que la industria creció y proliferó y el público respondió hoy por hoy muchos 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 juegos nos llegan traducidos y eso es el resultado de que en su momento se apostó por ello aún estando en inglés así que bueno voy a seguir preguntando Dan cuéntame que te ha llamado a ti la atención pues ahora os cuento quería matizar una pequeña cosa sobre todo esto porque es un tema que ha dado mucho que hablar también el tema de la traducción y demás o sea simplemente por dar este este pequeño datito y es que a ver Ace Attorney ya lo hemos comentado lo habéis comentado más que de sobra llegó traducido y llegó llegó de dejar dejó de llegar traducido al español y en formato físico precisamente porque no vendía o sea es que yo creo que la gente lo enfoca muy al revés es en plan no llega en inglés no lo compro no llega en inglés porque no lo compras si este juego dejó de llegar traducido esta franquicia dejó de llegar traducida y en formato físico fue precisamente porque no salía rentable hacer las traducciones de estos juegos y es siempre el mismo problema el que también que la gente se piensa que estamos en una burbuja que parece que la gente siempre pide mucho las cosas y que somos muchos los que estamos pidiendo que ciertos juegos lleguen o lleguen en formato físico o lleguen traducidos o lo que sea en cierta medida pero que la gente pierde la perspectiva que a través de las redes sociales parece que somos muchos pero es que somos una burbuja tan pequeña pero tan pequeña que no representa una realidad ni siquiera suficiente como para que Capcom pueda decir pues voy a traducirlo al español porque me va a salir rentable no, la realidad es que no pero estamos sumidos en esa burbuja donde nos juntamos en redes sociales con cuatro que son como nosotros y creemos que todo el mundo piensa igual pero a la hora de la verdad este juego llega traducido y te aseguro yo que no vende y tenemos un caso muy reciente de la gente pidiendo que lleguen traducidos los juegos que lleguen traducida la franquicia que antes decía Ramis la saga Yakuza el primero es el que llegó traducido el segundo no adivina por qué y tenemos el caso reciente de la IcaDragonissing y sus ventas en España ya ha llegado traducido tú amenazabas o prometías que si llegaba traducido lo comprarías Yakuza bueno la IcaDragonissing ha llegado traducido al español y las ventas en España han sido paupérrimas directamente han sido muy pobres entonces ¿qué preocupa aquí? pues más que los siguientes vayan a llegar traducidos que ya lo tenemos confirmado es que las ventas en España sigan siendo así a pesar de las promesas de que si llega traducido se venda y que a la larga pues acaben como pasó después del primero no vendió y al final decidieron dejar de traducirlo porque no le salía rentable traducirlo en nuestro mercado esperemos que con el paso de los años y después de IcaDragonGuyden y Infinite Wealth esto no suceda y ya empalmo con lo que quería comentar que es precisamente pues mira algo que he estado dándole bastante cuentas Perdón Adal Quiero hacer un pequeño inciso ¿Estás bien? Me estabas trabando a veces y dicho le está dando un algo a Adán voy para allá Estás mayor Estás mayor y un pequeño inciso comprar el juego cuando ya de la ostión que se ha dado tienen que hacer una rebaja súper agresiva a la mitad de precio ponerlo a 20 euros y tal no es apoyar la traducción ni es apoyar el juego ni es apoyar nada ¿vale? que mucha gente luego manda la foto pues yo los compré en su día y te los compraste cuando se pegó la hostia cuando tal y oye que cada uno haga lo que quiera y demás pero que de verdad que comprar un juego cuando ya se ha dado el ostión y tienen que hacer esas rebajas súper agresivas para quitarse el stock de encima no estás apoyando nada ya está perdona coméntalo Si no ya es tarde pasa mucho además que joder cuantas veces lo oigo ya me lo compraré cuando esté a 15 pavos y es como bueno pues apoyo al estudio al desarrollo del juego ha estado poco pero bueno yo que sé es que es un tema es un tema complejo yo creo que como decía Juanpe es un tema que tiene demasiadas aristas y que obviamente muchas perspectivas y entiendo que la gente está en todo su derecho de decir no sale en español no lo compro ya sea porque no sale porque no sé inglés o porque no me sale de los huevos leer en inglés y ya está es completamente respetable pero también hay que entender la realidad de esto es que esto es una inversión para el estudio y si no le sale rentable yo imagino que habrán hecho 200 estudios de mercado de a ver si le sale rentable o no y han decidido que no ya está es que tampoco es una ONG y no van a tirar el dinero a la basura porque no van a invertir en una traducción que les va a repercutir en cuanto a sumar en España a lo mejor 500 ventas no igual no sale rentable bueno en fin que yo iba a empalmar con empalme el que tengo yo a todo esto con la saga Like a Dragon iba a empalmar precisamente que es un tema que además hemos tratado aquí en el podcast de las tantas veces que hemos hablado de la franquicia Like a Dragon y quería plantearos un poquito esta pregunta y también para que la gente que nos está oyendo pues de su perspectiva porque me parece interesante ¿no? y es si es un error y error entre comillas ¿vale? el cambio de nombre que ha sufrido la franquicia y ya no lo digo tanto por el cambio de nombre porque creo que aquí todos somos conscientes de que llevaban tiempo queriendo cambiarle el nombre quizá el error fue desde un principio llamarle Yakuza en vez de tener un nombre pues Like a Dragon ¿no? similar a lo que es el título original como en Japón se llama Ryugago Toku lo que sea ¿vale? ya no tanto eso sino el error que supone para todos los jugadores nuevos el cacao que esto monta en la franquicia a mí últimamente con los recientes anuncios de Gaiden Infinite Wealth me ha llegado mucha gente para preguntarme pues qué tipo de juegos son o dónde van o si necesitan jugar otros o qué son si esto es un ejemplo Infinite Wealth si esto es el 8 si es un spin-off o qué es qué pasa porque ya no es el cambio de nombre sino que el cambio de nombre viene acompañado también de un cambio bueno de una eliminación de la numeración ¿no? y sí que es cierto que bueno Jakuza Like a Dragon que es el 7 y este Infinite Wealth que es el 8 bueno pues van ya en otro corte con otro protagonista con otra historia con otras mecánicas de combate etc etc y bueno pues puede ser una como línea nueva o visto así en Occidente y demás hoy de hecho el propio estudio pues ha dado una respuesta a esta pregunta que fijaos que si se ha extendido un poquito todo este tema que el propio Río Gago Tucu ha puesto un comunicado oficial hace unas horas en Twitter y sobre todo es que comento esto porque me parece que para la gente que no sea una fricaza como nosotros de la saga es que es para estar muy perdido la pérdida de la numeración más que el cambio de nombre es lo que me parece que puede llegar a ser quizá no un error pero sí algo que está generando muchísima muchísima confusión y me gustaría saber cómo veis vosotros esto si creéis que es un acierto o si creéis que se podría haber enfocado de otra manera o haber seguido llamando o haber dejado el subtítulo Yakuza o quizá al Gaiden que no pertenece a la jugabilidad RPG haberle dejado con Yakuza y no Like a Dragon aunque eso generaría más confusión no lo sé igual yo pienso que tendrían que haber hecho para Occidente un comunicado dando por hecho que somos idiotas y ya está para dejar claro que este cambio de nombre por estos motivos o si no no lo quieren explicar pues vale pero a partir de ahora se va a llamar así pero aclarar un poquito porque el tema de la numeración perdida por el camino ha generado una confusión que te cagas y al final esa confusión acaba generando desinterés al menos yo lo contemplo así cuando veo a la gente en plan es que me agobio y yo para agobiarme no es que paso prefiero no saber nada no sé cómo veis vosotros esto es una cagada lo del cambio de nombre y es una cagada lo de la numeración las dos cosas son una cagada además es que Like a Dragon como título yo creo que dice muy poco es un comparativo ahí extraño que bueno creo que carece es que es una traducción literal de Ryu Ga Gotoku entonces dices bueno no sé creo que a nivel de branding entiendo que querían quitar el título de Yakuza porque al final pues es algo digamos eminentemente negativo igual aquí lo tenemos más la visión más romántica de lo que es la Yakuza hay más los bandidos honestos pero realmente pues en Japón a nivel social es un mal y como tal está feo difundir o asociar tu marca a algo que es negativo ocurría por ejemplo aquí en España ocurrió con unos restaurantes que se llamaban no sé si era la mafia se sienta a la mesa o simplemente la mafia que les hicieron cambiar el nombre y yo me acuerdo que tenía una compañera italiana y me dijo que le parecía totalmente normal lógico y obligatorio que quitasen ese nombre porque en Italia la mafia era algo terrible y mucha gente había muerto a manos de la mafia y me puso el ejemplo y dice a ti que te parecería que en Italia hubiese un restaurante que se llamase La Eta y yo le diría me parecería atroz pues más o menos la comparación es la misma entonces entiendo que a nivel cultural quieran prescindir de un nombre que al final es lo que es y sobre todo porque creo que en Japón nunca se ha llamado Yakuza la saga eso es un dato a tener en cuenta pero creo que Like a Dragon como título dice muy poco luego lo de quitar la numeración es todavía peor y más rocambolesco pero sí que lo entiendo y por poner un ejemplo que le decía Rami mientras todas las dan fuera de micro pero a mí me pasa algo parecido cuando veo cómo se utiliza la palabra otaku es algo que no me gusta nada quiero decir entiendo que se puede utilizar de forma desinformada pero me duele especialmente cuando veo que se utiliza dentro de círculos con un bagaje cultural más grande porque la palabra otaku en Japón es peyorativa es muy negativa es insultante entonces ¿por qué aquellos que queremos saber más y más de la cultura nipona en qué momento se nos ocurriría coger un insulto y aplicarlo a nosotros mismos para definirnos a través de él creo que es como decir que te encanta la comida española y hacer una paella que es de todo menos paella creo que si te gusta una cultura y quieres conocerla de verdad jamás cogerías términos que allí son terribles y los utilizarías para definirte a ti mismo creo que es como es contradictorio es un síntoma de ignorancia utiliza cualquier otra palabra pero no aquella que allí precisamente es un insulto por mucho que aquí ya esté aceptada y signifique otra cosa y entendamos otra cosa si sabes que allí es una palabra insultante ¿por qué demonios la ibas a aplicar? pues ocurre algo parecido con Yakuza yo entiendo que allí es algo terrible entiendo que quieran quitar el nombre de aquí a pesar de la fuerza que creo que tiene como marca pero Night Dragon es un título que yo creo que queda que suena más a subtítulo para empezar y quitarle la numeración ha llevado a una confusión muy grande entre los jugadores y aún así Rami ¿te acuerdas que tú me dijiste que presentaron el juego y se oían vítores cuando salió el juego entre el público se oían vítores o sea creo que es una saga que está muy celebrada y es muy querida y se está ganando mucha mucha reputación aquí dentro pero creo que en todo tema naming mal y por poner una comparación muy directa es como si ahora Resident Evil pasase a llamarse aquí Biohazard cosa que ya han intentado es Resident Evil Biohazard y en Japón es Biohazard Resident Evil pero creo que cuando ya es una saga o una nomenclatura que está muy consolidada es muy difícil darle la vuelta y hay que pensarlo muy bien no en vano hay estudios de branding y rebranding y un branding como poco son 100.000 euros entonces bueno hay que dar ese Rami ¿tú cómo lo ves? es que creo que no hacen más que marear a la gente y ya ya no es es decir este cambio de naming ya vino y hablo del tema de Yakuza ya vino con el anterior juego ¿no? era un lanzamiento nuevo personaje empezamos de cero muy entre comillas y tal pero es que ahora lías a la base de fans que ya tenías lías en cierta manera a las nuevas personas un poquito y es generar una confusión creo que innecesaria entonces no sé si esta es otra intentona de atraer de nuevo a más gente nueva o o o no sé pero bueno es que como bien has dicho con el caso de Resident Evil y con otros juegos es un precedente japonés y no es de una compañía lo suelen hacer pero no sé yo a tema de yo no lo entiendo ¿vale? o sea entiendo el aspecto peyorativo que tiene Yakuza entiendo que decidieran llamarse Like a Dragon pero es que era Yakuza Like a Dragon en España luego Like a Dragon Infinite Wealth y el próximo que será Like a Dragon algo supongo será Infinite Wealth Albóndigas ¿no? con tomate pues bueno no sé yo me confundo y creo que jamás me costará mucho llamarlo Like a Dragon y yo no soy el megafan desde hace 20 años pero es que es una puta jodienda sinceramente no sé si al final esto pasa en todos los territorios no sé si solo no se llamó Yakuza en Japón pero en el resto de territorios sí no sé cómo se llamaba en Alemania ni nada igual se llamaba Yakuza pero no sé tío yo es que me genera me genera confusión y yo ya viendo ya hubo ese cambio no hubiera hecho más pero bueno sus razones tendrán oye yo solo soy un subnormal aquí hablando yo cuando vi el título pensé que era un DLC dije ah bueno ese era un DLC yo esa es la sensación que me dio y si hubo una confusión entre todo el público es por eso es decir pero esto qué es pero este es el 8 o esto claro porque cómo vas a llamar cómo iba es que de hecho lo hablamos en el podcast cómo vas a llamar a la secuela Like a Dragon 8 y dice la gente espera cómo que 8 qué ha pasado aquí porque igual no conocen todo lo anterior qué lo llamas Like a Dragon 2 porque ya es de una subserie y generó mucha confusión yo vi el evento y dije esto qué cojones es luego claro juegan con el símbolo del infinito y te tienes que imaginar que es el 8 da la vuelta y dices no sé es cómo darle muchas vueltas a todo cuando no hace falta creo que la vuelta ya se le dio y no había que haber tocado mucho más pero bueno yo creo que ahí tenían que haber sido hábiles y decir vale ya tenemos lo que ahora es una serie la serie Yakuza están los principales protagonizados por Kiryu esa es la saga de Kiryu ahora estamos en la saga de Ichiban y la saga de Ichiban se llama Yakuza Like a Dragon pues Yakuza Like a Dragon 2 y a tomar por culo y luego en Japón llámalo de otra forma y haz lo que quieras pero el resto del mundo ha conocido otra saga y mantener dos nomenclaturas es complicado sí pero para el público de allí es más sencillo también entonces pues tienes que entender que hay una ruptura cultural y que aquí pues es la saga de Ichiban empieza en Yakuza Like a Dragon y a partir de ahí el 1, el 2 y el 3 es una saga la saga de Ichiban incluso hubiese tenido más sentido decir la Ichiban saga ya está y la gente lo entendería igual que se han abierto la Skywalker saga y la gente de Star Wars ha dicho ah entendemos entendemos concepto pero bueno al final Infinite Wealth que no sé nombre extraño el juego va a ser la hostia eso no me cabe duda en fin Yugi cuéntanos pues sí yo había pensado lo mismo que que antes ha mencionado Juan sobre la palabra Yakuza y la fama que tiene obviamente es una palabra pues eso conflictiva entonces por eso pensé que lo habían cambiado pero fíjate que yo me he hecho mis cámaras mentales pensando de dónde vendría lo de Like a Dragon y yo pensé bueno Like a Dragon vendrá de a lo mejor la saga de Ichiban Like a Dragon Quest pues eso como Ichiban es tan fan de Dragon Quest y tal pues que vendría de ahí y por otro lado la saga protagonizada por Kiryu sería el Like a Dragon o sea un dragón de Dojima yo pensé eso me hice yo mis propias cabalas mentales la verdad es que lo del cambio de nombre yo creo que también siempre es problemático porque ahora han mencionado antes el ejemplo de Resident Evil y aunque en el caso de Resident Evil no fue problemático porque siempre fue una saga que las secuelas fueron numeradas luego llegó Resident Evil Village que es el Resident Evil 8 que hay gente que lo llama Resident Evil 8 Village o Resident Evil 8 y ya está pero oficialmente se llama Resident Evil Village pero claro tú ves el logo y en el logo ya están los números romanos Village las primeras letras forman el 8 en números romanos pues más o menos si lo ves en el logo lo asocias pero luego se me ocurre el ejemplo de Wii U y es que yo creo que gran parte del fracaso que tuvo Wii U fue por ese motivo porque se llamó Wii U porque mucha gente cuando fue presentada en el E3 nos pensamos yo incluida incluso en el primer momento que era un complemento de Wii que era como una especie de no sé de un periférico de Wii ese gamepad y luego se vio que no y las tiendas yo creo que se confundieron bastante ¿qué es la Wii U? es un complemento de Wii ¿qué es eso? y yo creo que fue un error porque bueno Nintendo las consolas que ha tenido siempre ha tenido la palabra Nintendo puesta en sus consolas y eso pues lo hemos asumido a lo largo de la historia entonces sí yo creo que a ver cómo a ver cómo funcionan las siguientes entregas de Yakuza o Like a Drown que también me cuesta acostumbrarme pero sí lo del cambio del nombre siempre es algo que se debe yo creo que estudiar y puede traer consecuencias bueno es que es complicado porque en Japón el juego siempre se ha llamado Ryu Ga Gotoku que significa Like a Dragon o como un dragón y nunca se ha llamado Yakuza en Japón ¿qué pasa? que aquí se comercializó como Yakuza y todo bien hasta que pegó el petardazo y entonces desde Japón dijeron ojo ojo un segundo ¿cómo que ha pegado el petardazo? no, que Yakuza no no queremos relación ninguna con la Yakuza y esto no me lo estoy inventando nosotros cuando presentamos Crónicas Yakuza de Miguel Arán hablamos con Playon por si querían de algún modo asociarlo al juego y desde SEGA la respuesta fue no queremos tener ningún tipo de que se relacione el juego de ninguna manera con la Yakuza y fue como bueno es complicado llamando al juego Yakuza pero no era ninguna coña al final le han ido cambiando el nombre y han ido quitando el epíteto de Yakuza de cualquier parte porque este es un juego que es que llegó aquí con muy poca expectativa es que se utilizaba una tipografía que es esta tipografía que conocéis que es rollo pincel rollo brochazo se utilizaba esa tipografía en el juego y realmente es una tipografía gratuita que podéis encontrar en Dafont no había ningún tipo de apuesta por el juego en ningún sentido en territorio occidental y luego esa tipografía se convirtió casi en algo icónico del juego y fijaos si es graciosa la historia que realmente es una tipografía gratuita que tenéis por cualquier parte y se hizo tan famosa que decidieron seguir utilizándola a pesar de creo que en Like a Dragon ya no se utiliza pero en todos los anteriores sí así que bueno en cualquier caso yo creo que con esto hemos terminado por ahí os podría contar historias como que un hombre fingió su propia muerte para darle una lección a su familia y el tío se presentó a su propio funeral en helicóptero pero se nos acaba el tiempo así que para otro día sí, sí, Rami esto es real era mi noticia de hoy hay muchas pero sí, sí un tío fingió su muerte y en el funeral dijo aquí estoy yo vengo en helicóptero ¿qué pasa aquí? o sea imagínate la situación ¿y esas caras? ¿qué os pasa? ey, chavales sí, sí, sí o sea que bueno cómo están las cabezas pero se acabó por hoy el bloque de actualidad nos vamos con el melocotonazo y joder Rami cada vez me las pones más difíciles Marie Dieuzeur esto está en france Marie Ducer de Marie Collère de Manon Hollander así que nada dentro Hollander y volveremos para hablar con Juan Tamargo en The Tea Agency así que Rami esa entrevista ha sido tuya yo ya la he podido escuchar porque estaba al otro lado del micro y volveremos hablando de a qué estamos jugando pero primero vamos con Juan Tamargo y volveremos bueno pues oye había dicho hace tiempo que hubo aquí un umbral en el que hacía bastante que no realizaba yo estas charlas que me gustan sobre las entrañas del mundo del desarrollo de videojuegos de la publicación de la creación de estudios y todas esas áreas en las que pues a lo mejor no conocemos que se mueve de puertas para adentro y recuerdo que hablando con nuestro querido Camachito de Tesera Estudios que le queremos mandar un abrazo enorme en la última charla que hice con él salió la figura de los representantes de estudios yo ahí aluciné en cierta medida así que quién mejor para explicar lo que es la representación de estudios lo que hacen su labor incluso su grandísima experiencia de la que podemos disfrutar con el invitado de hoy que no es nada más y nada menos que Juan Tamargo que es de TEA Agency así que muy buenas Juan ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas Ramiro encantado de estar aquí con vosotros TEA Agency es una agencia de representación de estudios pero yo quiero a fin de cuentas que me cuentes tú y de una manera como tú consideres a fin de cuentas ¿qué es TEA? Pues bastante sencillo pero en realidad la agencia TEA que es un poco el acrónimo de Top Entertainment Agency que es como realmente se llama nuestra nuestra empresa efectivamente es una empresa que se dedica a representar estudios pero en realidad todo eso se traduce en ayudar a nuestros clientes que son eminentemente desarrolladores de videojuegos a ayudarles a conseguir acuerdos de publicación de inversión también nutrirles de otro tipo de oportunidades de negocio como podrían ser proyectos de Workforce de encargo más allá de eso que digamos ese es el propósito último de nuestra actividad que es ayudar a desarrollar el negocio de nuestros clientes en realidad nosotros nos implicamos todo lo que nos dejan tratando de aportar nuestra experiencia en distintos ámbitos mi socio Fabricio Navallo que fue el cofundador de ICO de Virtual Toys que es uno de los estudios más relevantes en nuestro país y yo que tengo una trayectoria un poco distinta pero bueno también tengo más de 25 años de experiencia en el sector como decía más allá de solamente poner en contacto con 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 publicadores o inversores lo que hacemos es tratar de asesorar en distintas facetas en distintos ámbitos sea la revisión de documentación de pitch sea la revisión de presupuestos planes de monetización documentos de diseño etcétera al final lo que intentamos un poco es ayudarles a que sus proyectos tengan una cierta coherencia y una cierta viabilidad comercial para que efectivamente a la hora de ser presentados o postulados a estas otras figuras pues entren de la forma más suave y más más compatible posible ¿no? Parte de nuestra actividad también consiste en en asistir a los típicos eventos del sector intentamos hacer en nuestro caso entre 6 y 8 eventos al año los más reseñables e incluso conocidos como Gamescom GDC Game Connection pero luego también intentamos hacer pequeños eventos más locales en distintos territorios para conocer la industria de otros países y ahí lo que hacemos es mantenernos en contacto con publishers e inversores para entender un poco cuáles son sus necesidades cuáles son sus parámetros sobre el tipo de proyectos en los que están interesados y luego usar esa información en beneficio de nuestros clientes y esto sí muy resumidamente es lo que es lo que hacemos muy resumido porque a mí ya me parece que son muchas muchas cosas y además te quiero preguntar un poquito por todas ellas pero en primer lugar Juan a mí me gustaría preguntarte por ti porque yo me he puesto a ver tu experiencia laboral y la cantidad de empresas por la que has pasado y todo el tiempo que has dedicado dentro del mundo tecnológico no sé si todo porque a fin de cuentas son nombres de empresa que yo no reconozco algunas otras sí que reconozco pero me gustaría hablar un poquito de ti Juan a fin de cuentas de cómo entraste en este mundillo porque veo varios estudios que sí que me suenan bastante y de tu trayectoria que nos cuentes un poquito sobre ti Juan pues pues bueno lo decir quizás lo primero que dedicarme a esto de juegos vocacional desde pequeñito suele pasar suele pasar esta es una industria que se anote mucho de la pasión de la gente por este medio pero yo ya desde muy pequeñito el día que me regalaron el día que primero me enseñaron lo que era un Spectrum y esto es a los años 80 y que luego me compraron uno mis padres y tal ya me me surgió la idea fija de que me dedicar a esto y en realidad yo empecé en esto con aspiraciones de ser diseñador de videojuegos acabé empezando siendo grafista diseñador 3D y yo de formación soy ingeniero informático pero como digo muchas veces robándole la expresión a un amigo nunca he nunca he ejercido de pianista o sea nunca realmente me dedicaba a programar y digamos que yo empecé como decía como grafista acabé evolucionando a tareas más de gestión y de producción y luego por lo típico de ser en los equipos los que empecé a trabajar ser el que hablaba idiomas el que era freaky pero bueno no tan freaky o un poco más sociable o más presentable pues eso me fue también poniendo un poco en una posición de ser quien diera la cara con empresas extranjeras quien llevara un poco la conversación con empresas extranjeras y eso al final me llevó a ser el desarrollador de negocio el comercial cosa que confieso durante muchísimos años es algo que he detestado porque nunca nunca me he sentido un comercial o ni muy mediador pero luego quizás acabé haciendo fortaleza de un defecto vamos o de una debilidad y ahora digamos que ya llevo como la mente la gorra ya de tantos años ya tengo hecha la marca la marca hecha de la frente ya he puesto esa gorra pues ya me en fin es una nación que desarrollo cómodamente y que además disfruto sobre todo en esta etapa ahora ya como agente pero vamos yo empecé trabajando en una empresa española que se llamaba Noria Works Entertainment que pasó un poco siempre en mi gloria pero bueno fue una de las empresas que surgió en el resurgir de un poco del desarrollo patrio el desarrollo de José en España en los 90 finales de los 90 que luego se acabó fusionando con otra empresa que había también por ahí que era Digital Dreams Multimedia y todas estas empresas seguramente o estas dos empresas solamente a vuestra audiencia ni les suene seguramente o quizás a la gente de mi generación que yo ya peino unas canas otras empresas en las que he trabajado que quizás puedan ser más conocidas fueron Dynamic Multimedia que es la empresa que hizo el PC Fútbol que fue uno de los juegos más exitosos hechos en España y otra empresa por la que pasé también así notable era Piro Studios que por desgracia también es una empresa que acabó cerrando de forma un poco silenciosa que es algo un poco triste de algo que pasa en España que las empresas que han sido notables luego cuando cierran es como que como que nadie se entera de que ha pasado algo importante que es que hacer una empresa que es importante que ha contratado y ha sido escuela para muchos profesionales y aparte de estas dos empresas pues bueno he trabajado también en B2Games que fue una de las primeras empresas en hacer free to play en España cuando todavía cuando todavía ese término no era tan conocido como lo es ahora y en Enigma Over Productions en fin he estado en varios estudios la verdad que en todos ellos ha habido siempre una sensación un poco agridulce de haber conseguido sacar adelante proyectos de haber conseguido montar equipos con unas capacidades con una motivación sorprendentes de haber contacto con medios incluso y que luego pues esos proyectos en la mayoría de sus casos pues no acabarán siendo el sitio esperado y en cuando es que a todas las empresas por las que he pasado han de una manera o de otra solamente cerrado y digamos que un poco también cómo surgió Otea yo había en alguna de estas empresas en las que trabajé había llegado a trabajar con agentes que eran en aquel entonces y esto es lo de los ya de los años 2000 eran entidades o eran empresas bastante populares en aquel entonces que básicamente se dedicaban a hacer esto que os he contado antes que hacemos nosotros quizás de una manera distinta más centrados en general el contacto evidentemente pero luego esa figura la verdad que durante unos años durante toda la década de los 2000 y 2010 yo viro un poco que fue como una especie en extinción y digamos que yo también un poco harto o cansado de de haber trabajado en empresas que luego tienen un empujón pero luego no acaban de prender y acaban cerrando pues un poco cansado de repetir esa experiencia una y otra vez decidí diarme la manta a la cabeza y emprender en solitario como freelance como gente autónoma y tratando de pues eso de ofrecer un servicio de ofrecer mi experiencia por una fracción de mi tiempo y de mi coste a distintas empresas y luego por el camino pues me crucé también con mi socio Fabriciano Bayo que como os decía antes fue el cofundador de Virtual Toys y CEO y también fundador del TED de la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos Española y que con el que en fin es una persona a la que yo conocía desde hace muchos años pero que nunca habíamos tenido que ser de trabajar juntos y se cruzaron nuestros caminos cuando desgraciadamente él estaba cerrando Virtual Toys por en fin por un traspíes importante que tuvieron con 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 su empresa al intentar hacer un proyecto muy ambicioso que fue todo un hito en el desarrollo en España fue uno de los primeros juegos de presupuesto triple A vamos a decir que fue firmado con una empresa coreana y con una empresa china fue todo un hito un proyecto llamado Pirates Resort Hunters y como os decía en ese momento se cruzaron nuestros caminos porque ellos están buscando a alguien que hiciera el peritaje de y valoración de ese activo en el proceso de liquidación y de cierre de la empresa y bueno y surgió la oportunidad de de sumar fuerzas y en mi caso que es eso que agradece muchísimo el tener un compañero de viaje y bueno desde el año 2006 emprendimos esta aventura juntos y aquí estamos desde entonces fíjate yo de 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 lo que nos has contado además de que joder veo que has pasado por estudios y que incluso buenos amigos del programa como son Miguel Paniagua o David Canela habéis coincidido en algún estudio seguro no sé si ya a tema de tiempo sí o no pero G4M3 Piro y demás por ahí han pasado o sea que deben de sonar sí lo que llevamos en 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 este sector ya hace todo tiempo la verdad que de una manera de otra sí esto es un pañuelo exactamente es un pañuelo lleno de mocos o sea todos nos hemos cruzado en un momento u otro a veces de forma mucho más cercana de haber trabajado codo con codo y en otras de estar en un sector donde la industria la industria en España bueno la industria del mundo en realidad es más pequeña de lo que la gente cree en el sentido de la gente que trabaja es muy fácil acabar coincidiendo con con la misma gente si te dedicas a esto durante años pero en España ya ni digamos aunque por otra parte yo creo que ahora mismo la industria española y es algo que repito cada año que me lo preguntan o que me suger la oportunidad de comentarlo creo que la industria española está en cada vez mejor cuando yo empecé en esto era una cosa que que no se podía ni llamar industria realmente y ahora es evidente que hay un montón de empresas constituidas con un sector no es una industria es un sector con todas las de la ley vamos exactamente y que tienen una actividad económica y que contratan a un volumen de personas importante y que genera una facturación muy relevante y que cada vez hay más inversión extranjera que está interesada en invertir en la industria española de desarrollo de juegos que el desarrollador y desarrolladora español está muy bien considerado y tenemos representación en casi todas las grandes empresas de desarrollo del mundo así que es un orgullo la verdad a fin de cuentas no es para tirar aquí de banderita ni de patrocinio que es un orgullo es verdad pero es muy cierto y además es un poco esa maldición que tenemos en España de no sabernos vender bien y de no saber poner en valor lo mucho bueno que tenemos en España y en el caso del desarrollo de juegos es realmente que hay un talento brutal tanto en el plano creativo como tecnológico y luego somos un país que además quizás no seamos la potencia a nivel de desarrollo que son en otros países aunque creo que vamos recuperando recuperando puestos somos también un país muy competitivo a nivel a nivel de de precios realmente totalmente otra de las cosas que yo extraigo en todo lo que has comentado de tu de tu trayectoria y tal es que te apena mucho cuando un desarrollo no ha salido como esperaba o que un estudio ha tenido que cerrar pues porque al final no tenía bien fijada su línea de negocio o la manera de vender el producto que estaban desarrollando entonces creo que de todos esos varapalos que al final todo el mundo sufre a lo largo de su vida pero creo que surge como que la necesidad de crear un poquito esto o sea yo es lo que extraigo de tus palabras tú tú querías que más cosas salieran ¿no? Sí sí sin duda a ver es verdad que este siempre lo digo este es un sector bastante cruel pero tan cruel como es la cara y perdona que te cortes la cara que nunca se ve ¿no? hablamos de los juegos exitosos y tal pero las decenas centenas y miles de juegos que se publican al día que no llegan a nada estudios que pues eso su primer juego es su última oportunidad y cosas así son cosas que no se hablan no se ven y no se dicen porque obviamente de casos de fracaso no vas a hacer noticia pero es que es una realidad totalmente totalmente yo os pedido que el que la carretera la cuneta de la carretera está llena de cadáveres o sea y es triste pero es así o sea es un sector muy cruel pero como lo son casi todas las industrias culturales el cine la música pasa un poco lo mismo o sea la cantidad de películas o de artistas que no consiguen llegar a algo o que llegan a algo y luego se quedan por el camino ciertamente abunda más de lo que quisieran pero bueno yo para comprender un poquito más vuestra función que la comprendo pero a lo mejor para ayudar un poquito más a la gente yo gran parte de vuestras funciones las identifico igual de manera errónea ¿vale? con las de un productor podríamos llamar en un estudio de desarrollo pues ya de importancia no solo el productor se encarga de que el producto en sí llamémoslo juego salga adelante marcando los tiempos delimitando los presupuestos acortando cosas y demás sino que también creo que esa línea de negocio de hablar con con publishers de hablar con editoras de todo el tema de validación de todo el tema de esos procesos tenía entendido que también se hacía in-house ¿cuán equivocado estoy o cuán en lo cierto estoy? bueno digamos que nosotros a nosotros nos gusta meternos hasta la cocina sinceramente pero también somos conscientes de nuestras limitaciones y conscientes de que no es nuestro cometido nuestro cometido principal es generar negocio y lo que pasa es que para ello efectivamente nos metemos en cocina para ayudar a preparar la receta es decir por suerte la experiencia que tenemos mi socio y yo nos permite poder opinar o mejor dicho poder asesorar a nuestros clientes en distintos ámbitos entonces tenemos capacidad de entender lo que es un plan de producción de lo que es un presupuesto y entender también cuán viable cuán sensato es esa información que se está elaborando y que a la poste se va a postular para conseguir una financiación de un publisher típicamente luego también nuestro cometido también pasa por llevar las negociaciones también hacer un poco como de proxy evitar que nuestros clientes se quemen en la negociación que suele ser un proceso a veces duro entonces vamos a hacer las primeras revisiones contractuales y tratamos un poco tratamos un poco de arbitrar podemos decir para nosotros una máxima es es el intentar facilitar a las dos partes tanto nuestros clientes como el cliente de nuestros clientes que son nuestros publishers el que llegara a un acuerdo que sea que sea justo en lo posible entonces intentamos huir por ejemplo de ofrecer o de postular proyectos de nuestros clientes a publishers de medio pelo por decirlo de alguna manera o publishers que tenemos que son dudosos de reputación o con prácticas dudosas y a la vez también intentamos trabajar con estudios que no sean unos listillos gente profesional gente solvente gente razonable y que también está abierta a escuchar ya mejora porque al final nuestro cometido en todo esto es realmente aunque suena un poco a topicazo es intentar que nuestros clientes sean exitosos porque además nuestra actividad económica digamos nosotros hacemos dinero del éxito de nuestros clientes o sea que el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito si sois intermediarios y obviamente a la vez que representáis estudios también representáis publishers o inversores entonces obviamente ninguno de los dos campos puede estar descuidado es decir no puedes tener ni estudios de Chichinabo ni publishers de Chichinabo para que todo salga bien pues todos tienen que cumplir y ser buenas personas o buenas empresas o serias al menos exactamente es justo es justo lo que intentamos hacer el llegar a acuerdos en donde al final haya una experiencia satisfactoria para ambas partes y quedarse en repetir o sea básicamente he visto en vuestra web y demás que todo el mundo puede echarle un vistazo que es dtaagency.com que yo tenía la mala idea ¿vale? y te dejo que me des un capón virtual de que a fin de cuentas vuestra actividad estaba más enfocada en ayudar pues a estudios más nobeles o estudios más pequeños que no tenía esa capacidad o que a lo mejor normalmente un estudio indie pequeñito está conformado para poder desarrollar a tema técnico el juego pero luego todo el tema burocrático y todo el tema de línea de negocio normalmente se suele entre un kilómetro de comillas descuidar un poco más y creo que y yo creía creo que erróneamente que vuestra actividad estaba ahí pero veo que en vuestra cartera de clientes pues hay estudios como yo que sé Playtonic Melbots Mercury Steam estudios muy grandes también y con gran peso en la industria entonces quiero suponer que vuestro trabajo en función del estudio varía un poco o a lo mejor venís a apoyar a un estudio más grande pues mira necesitamos justo ayuda justo con este proceso o esta negociación en concreto o no funciona así pues mira cuando yo empecé en solitario digamos como agente que me llama mucho la atención que te denomines agente y os denominéis agente porque suena a organización rollo Hitman me mola cuando aparecen los agentes cuidado cuando empecé en esto lógicamente por razones obvias era mucho más fácil entrar en contacto con empresas españolas y cuando ya me junté con mi socio Fabriciano por la misma razón fue donde más rápidamente empezamos a coger a coger clientela a traer clientela y a empezar a trabajar enseguida nos dimos cuenta de que la necesidad que tienen estudios sobre todo los más incipientes los que están empezando los que tienen una trayectoria todavía corta es igual en cualquier país es decir en todo el mundo y de hecho tenemos clientes no solamente en España también en Alemania en China en Canadá en fin tenemos clientes repartidos un poco por todo el mundo sí que verá que la mayoría de nuestro clientela es española por lo obvio y sí que verá que también los estudios más pequeños son los que suelen tener más necesidad de nuestros servicios porque quizás no tienen esa trayectoria no tienen esa experiencia a la hora de contratar con Publishers de mediar con ellos y es donde también a nosotros nos resulta más fácil o quizás más valor podemos aportar eso no quita que efectivamente trabajamos con estudios de más tamaño aunque con ellos digamos en muchas ocasiones casi siempre cuando los estudios ya son de 50 personas en adelante pues a lo mejor tienen ya la figura interna de una persona de desarrollo de negocio pero en el resto de casos la mayoría de las veces lo que pasa es que el comercial por ejemplo de alguna manera o la persona que se encarga del desarrollo de negocio suele ser un miembro del equipo que pues como a mí me tocó en su día hacerlo tú quieres dedicarte a otra cosa pero y te dedicas a otra cosa eres programador o eres artista pero te ha tocado pero te ha tocado y al final también emprender es lo que tiene que significa convertirse en gestor de un negocio de una empresa y eso no correlaciona con la pasión es que a mí me gusta hacer videojuegos pues mira gestionar una empresa no es hacer videojuegos es algo muy distinto pero justamente nosotros también lo que intentamos un poco es convertirlos como en su departamento de desarrollo de negocio el delegar de alguna manera esa función en nosotros y luego nosotros también asumimos que nuestros clientes tienen un ciclo de vida es decir que con el tiempo si nuestra tarea conjunta porque no solamente nuestra también es la del equipo por supuesto es exitosa o va bien lo natural es que esa empresa crezca florezca y acabe desarrollando musculatura como para poder efectivamente interiorizar esas funciones con personas dedicadas a ese propósito exclusivamente no tener a un grafista o a un programador haciendo de vendedor de desarrollar de negocio me ha hecho gracia lo de grafista y un programador pero a fin de cuentas joder expertos en lo vuestro yo soy cocinero y aquí estoy haciendo un podcast y formamos una editorial de videojuegos entonces bueno oye nunca se sabe donde vamos a acabar cada uno de nosotros esa es la cuestión me has dicho antes que te metía os metíais o que os gusta meteros hasta en la en la cocina quiero suponer que en desarrollo son estudios más pequeñitos aunque obviamente vosotros no hacéis apoyo técnico de desarrollo pero yo y yo creo que todo el mundo sabe que ciertas tendencias dentro del mundo del videojuego ciertas mecánicas o ciertos añadidos que puede tener un juego para que esté más en tendencia o sea más vendible no sé si también asesoráis en este tipo de cositas a los estudios o a los desarrollos como tal pues mira como te decía nuestro cometido no es desarrollar el juego lógicamente pero ya sabes por donde voy es decir hay cositas que están en tendencia y oye pues mira si es que aquí metes una gestión de recursos o de granja pues es que seguramente el juego venda mejor luego ya que coincida con la idea del estudio no y tal pero digo hacer ese tipo de recomendaciones totalmente o sea es quizás uno de los de los valores añadidos que aportamos en nuestras colaboraciones con nuestros clientes que es el darles un asesoramiento el darles viabilidad o enfocarles de alguna manera en una dirección de hecho también te digo nosotros antes de llegar a un acuerdo o iniciar una colaboración con ningún estudio lo que hacemos es revisar el proyecto que se pretende para el que se pretende buscar publicidad o financiación o lo que sea entender también cuál es la visión cuál es cuál es el objetivo de esa empresa qué clase de productos quiere hacer y nosotros lógicamente analizar eso para ver cuán viable lo vemos y cuánto podemos aportar y si vemos realmente que podemos apoyar o podemos de alguna manera contribuir al éxito de ese proyecto y de esa compañía y ya una vez iniciada la colaboración lo que hacemos efectivamente es meternos en cocina para tratar de pulir aristas que pudiera tener el proyecto que pueden ser en muchas facetas no solamente a nivel temático pueden ser mecánicas de juego pueden ser a lo mejor presupuesto es que estás pidiendo muy poco o estás pidiendo demasiado y luego tratar de un poco de brindar todo nuestro conocimiento del sector y de las tendencias que conocemos que se están dando en el sector para que efectivamente los proyectos vayan encaminados en la dirección correcta pero una de las primeras cosas que hacemos es analizar si los proyectos que nos están presentando y con los que vamos a tener que trabajar les vamos a encontrar un novio o pretendientes para poder hacer nuestro cometido y en este caso y creo que fue el caso de Tesera y corrégeme si me equivoco estoy contando algo que no debería que aquí las bondades del podcast permiten meter Bershuri y que ni os enteréis el caso de Tesera a fin de cuentas fue para un desarrollo por encargo y a fin de cuentas quiero suponer que en este caso en vez de que el propio estudio y repito siempre estoy metiendo la gamba y fórmame y me lo dices el estudio en vez de decirte búscame a alguien que quiera que yo le haga un juego es más la empresa dueña de la IP y demás que dice mira tengo que desarrollar un juego de esta IP necesito el estudio adecuado dentro de este precio y que pueda técnicamente darnos un resultado óptimo supongo que es más así de alguna manera efectivamente el caso de Tesera quizás fue un poco singular porque ellos cuando nos conocimos tenían varios proyectos en mente o en cocina y el competido inicial era el tratar de conseguir publicadora para uno de ellos en ese impas entre que les ayudamos a pulir esos materiales y empezar a postularlos a posibles publicadores nos surgió una oportunidad que bendita oportunidad porque también a partir de tener relación con publicadores y de presentarles estudios o presentarles proyectos hay veces que la conversación viene de vuelta en plan de oye no me interesa este proyecto no me interesa en fin lo que me estás ofreciendo pero me gusta el estudio o oye tengo una necesidad y como veo que me presentas proyectos solventes o sea estudios solventes pues me gustaría que alguien me hiciera alguna propuesta para este proyecto concreto entonces fue un poco el viaje a la inversa donde de ir a salir a buscar a un publicador fue un publicador que vino a nosotros y nos pidió presentarles a estudios con capacidades y Tessera que es gente muy competente digamos los queremos bueno y si sois muy amigos suyos os llevan palmeras de chocolate y están muy buenos vamos son 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 gente son gente excelente realmente o sea les tenemos también mucho cariño y además que se merecen se merecen mucho lo que les está pasando ahora que es después de haber tenido unos inicios bastante bastante duros el haber conseguido sacar la cabeza del agua y empezar a le empezar a nadar pero vamos curiosamente con ellos y no puedo tampoco desvelar mucho hay un proyecto que nos de los que nos presentaron cuando empezamos nuestra relación que nos enamoró desde el minuto uno pero que era oye este proyecto es una pasada esto es un cañón pero pero se os queda grande ahora mismo o sea esto esto hay que dejarlo en la nevera y quizás más adelante retomarlo y después de pues creo que ya llevamos cuatro o cinco años de relación con ellos ese proyecto acabamos de conseguir inversión para para ponerlo en marcha y no por lo menos para financiar parte de de su producción que que debería servir para luego lograr otros otros socios pero es un proyecto que de repente está empezando a tomar cuerpo y forma algo me suena algo me suena lamentablemente yo no sé nada porque obviamente son profesionales y si lo supiera obviamente no lo diría pero la última vez que le que estuve con 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 sí que me pudo decir pues mira estamos haciendo una cosa que va a molar mucho que tal no sé qué o sea me anticipó así muy muy por encima y que bueno que ya me me contaría y eso así que yo me alegro muchísimo por ellos porque sé que es un estudio que se lo han currado mucho que que aquí nos hemos contado nuestras miserias personales y tal que que hacer una empresa es muy complicado y me alegro mucho de que de que crezcan joder contratan gente y demás y dices hostia es un orgullo y es y es maravilloso tengo aquí tres preguntas más rapiditas vale Juan que pues para satisfacer mi curiosidad porque a fin de cuentas para esto hago estas charlas la gente cree que es para para ellos pero en realidad es para yo aprender está feo que lo diga pero es que es así entonces quiero suponer que muchas veces no depende del talento del estudio no depende de que ese juego técnicamente sea una barra basada no depende de que la idea sea brillante sino que muchas veces depende de que se toque la puerta adecuada en el momento adecuado y se venda de la manera adecuada es posible que un proyecto que sea excelente no haya salido a flote simplemente por no tener una buena representación o por no haber sido mostrado al public ser adecuado supongo que sí sí yo creo que casos de este tipo abundan y se sabe o se conocen menos de lo que en realidad hay pero sí es bastante habitual el que eso ocurra proyectos que que pueden ser buenas ideas pero a lo mejor tienen una mala ejecución o que no tienen los materiales de acompañamiento adecuados es que conseguir muchos factores sacar adelante un proyecto significa tener cubiertos muchos flancos no solamente la idea no solamente la ejecución es también la viabilidad a nivel comercial es la viabilidad a nivel económico de su financiación entonces hay muchas cosas que pueden salir mal la verdad pero bueno ese es nuestro competido también el intentar minimizar ese tipo de debilidades podemos decir y tú como como grafista 3D convertido a vendedor a fin de cuentas tú tienes que velar porque los proyectos de la gente obviamente con cierta viabilidad y tal pues lleguen a buen puerto pero te habrás topado con reconvierto la pregunta ¿te has topado con proyectos invendibles de ninguna de las maneras? sí sí exactamente además a mí me gusta me gusta estar expuesto digamos a todo tipo de clientes es decir es verdad que nosotros en la agencia intentamos llegar a acuerdos o iniciar colaboraciones con empresas de cierto tamaño o con ciertos mimbres es decir que veamos que es gente solvente que es gente profesional que sabe comportarse que sabe que sabe entregar en tiempo y forma pero una de las cosas y un poco retomando lo que decía al principio que yo detestaba ser en el comercial y ahora los que me encanta ser en el comercial pero disfruto de mi actividad como agente es que aquí nosotros no estamos solamente para meter nuestra actividad es nuestro cometido pero hay una parte personal que también disfrutamos que es ayudar a otros a reconducir a veces o por lo menos a darles intentar darles crítica constructiva que es curioso pero no suele ser habitual cuando uno se presenta o se postura a un publisher muchas veces el publisher le dice oye no gracias punto fin de la cuestión o de la conversación no hay un feedback real de por qué sí y por qué no y nosotros muchas veces participamos en foros colaboramos también con alguna aceleradora para trabajar con estudios que a lo mejor no van a ser clientes nuestros pero que a lo mejor también les podemos ayudar a reenfocar sus proyectos y en eso a veces somos un poco un poco excesivamente críticos además a veces hago honor a mi apellido Tamargo Tamargo la vida no me lo puedo creer no tan extremo pero bueno eres mi héroe ahora mismo has aprendido o sea Vegetta y López no han bajado a los infiernos y Juan Tamargo la vida queda arriba yo muchas veces y no es para todo buen gusto pero he tenido muchas reuniones y he tenido conversaciones con algunos estudios a los que les era una bofetada de decirle chico mata mata tu hijo cuanto antes porque esto no va a ninguna parte intenta intenta refocar los esfuerzos en otra cosa porque es una cosa más muchas veces obcecarse en un proyecto al final estás metiendo dinero en algo que oye mira no vayas por aquí que estás quemando el dinero totalmente es una cosa más difícil de hacer matar a tus creaciones a tus bebés pero también es verdad que es muy fácil caer en esa huida huida hacia adelante llevas ya tantas energías invertidas que te cuesta cada vez más el desprenderte de ello entonces aquí hay que hay que saber darse cuenta de cuando el proyecto no tiene viabilidad o cuando va a ser imposible conseguirlo ya sea porque el juego no gusta o porque tú no eres capaz de ejecutarlo realmente o incluso perdona que te corte Juan que estás en un punto de no retorno es decir a este juego ya le he metido no sé cuánto es que tengo que sacarlo ¿sabes? y esto nos pasa con los triple A y demás que ahí tenemos varias cosas que dicen es que esto lo van a sacar solo por el chorro de dinero que han invertido no lo pueden cancelar sí, sí absolutamente luego hay casos excepcionales de tesón y de cabezonería bueno y de trabajo pero por ejemplo menciono uno así un poco anecdótico y reciente y creo que era bastante relevante que no sé si conocerás a Doctor Cucho que es un solo developer que hizo un proyecto hace tiempo que se llamaba Ghosts and DJs haciendo así un poco el homenaje al Ghosts and Goblins y que se embarcó el solo en hace un proyecto que era el Moose of Dark Salon en el que ha estado metido 8 años el solo y claro con sus luces y sus sombras de estar trabajando en solitario 8 años es que aguanta aguanta la pedrada pero ahí está el tío que lo ha conseguido lo presentó hace unas semanas de hecho aquí en Madrid en sociedad y bueno y es un proyecto que lo ves y dices pues ya está muy bien es para que veas lo que ves es decir que tiene unos valores de producción y tiene un contenido que se acordea a haber sido ejecutado íntegramente por una sola persona o sea diseño programación arte etcétera que es toda una proveza pero eso es un caso un poco excepcional sinceramente sí, sí, sí claro luego otra cosita ya por curiosidad también me diáis a la hora de que pues un gran holding o un gran grupo de inversores quieran invertir ya no para desarrollar un proyecto como tal sino invertir en un estudio como tal o incluso absorberlo barra comprarlo pues mira de esto todavía tenemos no tenemos demasiadas referencias pero nos sentimos muy orgullosos de ello una de las gestiones que hemos realizado de nuestros méritos también por supuesto del equipo siempre fue la venta de la empresa StageClear Studios que están aquí en Madrid al grupo Thunderful que es una empresa que cotiza en bolsa un publisher sueco entonces respondiendo a tu pregunta sí también hacemos eso también ayudamos en ocasiones a hacer valoraciones de compañía cuando hay interés por parte de un grupo como este en adquirir estudios pero sí a veces nos llegan este tipo de oportunidades también y luego ya última pregunta Juan ya no te quiero robar mucho más tiempo que estarás muy ocupado dándonos cuenta de todo lo que hacéis en TEA y es que a fin de cuentas y igual supongo que en función del caso del trabajo a realizar pues era de una manera u otra pero yo es que claro tengo el ejemplo de la representación pues a lo mejor de celebridades de actores de actrices y demás entonces igual no tiene nada que ver pero no sé si los estudios en cierta manera os gratifican con un porcentaje de ventas si es un pago por servicio o de qué manera se suele hacer vuestra o sueleis recibir vuestros honorarios pues mira nuestro modelo de colaboración que ha sido también un poco iteración a lo largo de los años que llevamos como agentes hemos dado con un modelo que creemos que es bastante flexible bastante razonable bastante developer friendly podemos decir pero nuestros servicios consisten por un lado en una pequeña cuota mensual que es una cantidad simbólica pero que pica en el bolsillo porque también en nuestra experiencia ha sido la forma en la que hemos visto que es una forma de conseguir el compromiso de la otra parte porque para nosotros es importante es vital realmente que la otra parte se comprometa y hay veces que la gente da por sentado que nuestro trabajo es a éxito y puede descuidar este tipo de cosas exactamente entonces hay una parte de nuestro modelo que consiste en una cuota mensual y luego vamos a efectivamente a éxito es decir de los proyectos que comercializamos nosotros cobramos una comisión que tenemos establecida en tramos dependiendo del importe que se consiga recaudar o levantar pero que también persigue sobre todo el que primero crezcan nuestros clientes es decir buscamos que económicamente sean primero nuestros clientes y si luego el juego funciona bien pues nosotros también cobramos velar por el éxito si a ellos les va bien a vosotros también entonces al final es como que estáis implicados en el desarrollo como tal bueno juan no te quiero robar mucho más tiempo porque yo con lo curioso que soy e ignorante que me considero podría estar aquí ametrallándote a preguntas pero al final tienes muchos estudios a los que echar un cable y a los que impulsar sus ideas y me gustaría agradecerte que hayas sacado este ratito para hablar con nosotros suelo dejar aquí el micro para que digáis lo que lo que os parezca en vuestra despedida es decir como si quieres reivindicar que haya más leche de avena en las cafeterías me da igual así que juan yo me despido de ti de verdad muchísimas muchísimas gracias por cedernos tu tiempo y por y por enseñarnos a fin de cuentas lo que lo que hacéis desde TEA y lo que hacen las agencias de representación de estudios de desarrollo y y nada que te dejo que digas o que reivindiques o que comentes o como si quieres contar un chiste lo que tú quieras nada agradecerte a ti también la oportunidad de de contar lo que hacemos y y un placer de verdad haber estado aquí estos minutos contigo charlando y en fin espero que que esto llegue a oídos de algunos estudios y bueno si alguno tiene interés en nuestra actividad y quiere y quiere aproximarse a nosotros que lo haga que lo haga con con entera libertad y sin temor ninguno a través de nuestra web de ti agency o de teagency punto com nos podrá encontrar y nos podrá contactar y vamos que estamos abiertos a a todo tipo de estudios y a seguir haciendo nuestra actividad tratando de ayudar a que a que este sector crezca y además en España sobre todo pero que vendedor eres Juan te he pillado nada de verdad te lo agradezco muchísimo yo espero que que llegue a todo el mundo de todas maneras dejaremos vuestra web en la descripción del audio para que podáis ver lo que hacen y oye si sois un estudio de desarrollo o tienes un proyecto en ciernes y tal y necesitas ayudar pues oye aquí está yo digo TEA es Tia agency pero bueno yo es que soy de Móstoles y claro pues a mi el tema de la pronunciation todavía no la tengo muy interiorizada así que así que nada más como ya he dicho muchísimas gracias Juan bueno aquí tienes a GTM para lo que quieras o no sé si os podemos echar una mano en cualquier cosita y nada más que agradezco mucho mucho la disposición y esta charla de verdad muchas gracias a ti un placer de verdad bueno pues nada una vez habiendo hablado con el buen Juan Tamargo de TEA agency vamos a seguir con ¿A qué estamos jugando? y ya estamos aquí recta final del programa pregunta de rigor ¿A qué estamos jugando? Juanpe tú no puedes decir a qué estás jugando todavía lamentablemente yo tampoco lo puedo decir sé que Ichidan tampoco lo puede decir pero Ichidan está jugando a más cosas así que le voy a preguntar directamente Dana ¿A qué estás jugando? si te digo que no he jugado a nada en toda la semana ayer pude jugar al Zelda un ratín bueno un ratín en Zelda son a cuantas horas pero toda la semana sin poder jugar la verdad es que hasta arriba de todo y sí de lo poco que he podido tocar pues es verdad no puedo decir nada así que esta semana yo creo que de aquí a que acabe el fin de año va a ser pues he estado jugando algo de lo que no puedo hablar muy útil la información y a Zelda ¿y qué ha pasado en Zelda? pues muchas cosas llevo por si interesa pues 130 horas y ahora ojo ahora estoy a las puertas de lo que va a ser el bueno no sé lo que tardará en llegar al templo como tal pero he llegado a la zona de los Orni y ahí estoy me he encontrado con un par de personajes que ya conocías de Breath of the Wild y muy bonito todo y bueno pues ahí estoy que si me tiene que durar el juego ocho meses que me dure ocho meses y ojalá fuese para siempre Infinite Web me cago en Dios Daniel primer templo bueno pues a pasarlo muy bien con los con los Orni nos hemos quedado aquí todos mirándonos en plan Dios ha visto hasta la última piedra la última seta el último atún lo ha pescado y ahora ya a por la historia esto es lo que yo os decía antes fuera de micro es que hay veces que digo si hay tanta inminencia y tanta emergencia ¿por qué me puedo parar a coger setas antes de hacer las cosas? esas son las cosas que a mí me dejan con el culo torcido pero bueno voy a preguntarle a Yugi Yugi cuéntame ¿a qué estás jugando tú? pues yo no he jugado mucho este fin de semana han venido unos amigos y hemos estado jugando al último de las Tortugas Ninja que me parece un juego ideal para jugar varios hemos jugado bueno mi pareja yo Franzaga mi amigo y su pareja y nada nos lo pasamos en ese mismo día porque es un aquí te pido y aquí te mato es un juego súper rápido de pasarse y me ha gustado mucho un juego muy directo lo que necesitábamos en ese momento que por cierto mi amigo Franzaga que igual está escuchando esto está muy contento de que estemos reivindicando el término search action así que bueno un saludo desde aquí y también he jugado bueno ya lo siguiente que jugué son dos demos si se puede decir así la demo de Lice of P que me gustó muchísimo ya sabes la ambientación está así oscura que se ambiente en el mundo de Pinocho y demás y luego el hecho de que la gente lo compare con Bloodborne bueno yo no sé porque no he jugado Bloodborne pero lo que había dicho ya en el anterior programa creo que es la ambientación esta de tipo Souls estas mecánicas tipo Souls creo que son muy adecuadas para el juego por la violencia que tiene la novela original y me ha gustado mucho tengo muchísimas ganas de que llegue septiembre para poder jugarlo en profundidad y además es un demo bastante generoso mostrar demo generosa que son de dos horas o son dos capítulos completos y otra demo que jugué que es básicamente el prólogo es la de Final Fantasy 16 y también súper contenta con los cambios que están habiendo en Final Fantasy y una cosa que me sorprendió mucho en detalle y es que de repente la saga de Final Fantasy se ha vuelto súper madura o me lo ha parecido así mi pareja lo veía conmigo y decía se parece a Juego de Tronos y es que incluye como escenas súper eróticas hay escenas muy eróticas mucha violencia con mucha sangre y claro es no sé es más o menos desesperar en una saga así que se ambientan fantasía oscura medieval como es en este caso así que me gustó me gustó bastante y también y sobre todo el uso de los acons se llamaba así en este caso de las invocaciones me parece súper interesante así que bueno a ver cuando llegue también que no queda nada la semana que viene ya lo tenemos aquí bueno es que qué pena que este juego no haya salido con Kaiboon 2 ¿verdad? porque se habla mucho de la fantasía oscura y siempre se suele asociar mucho toda la temática sexual a la fantasía oscura como si fuese algo en plan extraño y al final la fantasía oscura siempre ha reflejado digamos todos los ejes del poder que se pueden ejercer y cómo se pueden ejercer mal y entre ellos pues lamentablemente o agraciadamente o llamémoslo como sea no hay adverbio el sexo es uno de ellos y además siempre se representan desde una perspectiva terrible siempre asociada al poder igual que otros factores como el poder militar que en el Final Fantasy XVI sabemos que está representado principalmente por el uso de los acons que son una suerte de armas de destrucción masiva quien tiene un acon tiene el misil nuclear en este universo está también el poder económico o sea todos los factores de poder confluyen mucho en la fantasía oscura y siempre se tiene que tratar de reflejar su lado más perverso su lado más abyecto para llevar a través de ellos a una reflexión de verdad al jugador por eso yo me alegro mucho de que en este Final Fantasy hayan decidido apostar no solo por por representar escenas de digamos erotismo sino también una violencia que no se ha visto nunca en un Final Fantasy con una crudeza que no se ha visto nunca unos no sé hay además ya no es la violencia que estamos muy acostumbrados a verla en el videojuego sino también la crudeza con la que representa que creo que eso es lo que lo hace diferente y por crudeza no me refiero a un chorretón de sangre en la cara de alguien sino la crudeza como sabe incluso jugar con digamos la ausencia de imagen para 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 recrudecer pero bueno seguimos preguntando Rami tu turno a qué has estado jugando tú aparte de Diablo pedazo de negroamante que tienes nivel 70 ya no 45 la última vez que te vi 48 negroamante es que 70 es Robert Robert nos ha entregado ya la crítica ¿cuál era nivel 78 Juan? 78 es nivel la madre que le parió nada pues bueno he seguido jugando a Diablo no todo lo que me gustaría pero sí y es que no tengo mucho que añadir me está divirtiendo mucho el puto fuego lo juegues acompañado lo juegues solo veas ahora la historia no estés haciendo nada en particular no sé es que de verdad es que es un juego muy disfrutón en todos sus aspectos en lo jugable a tema de 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 lo que se ve en pantalla el salto gráfico es para lo que es Diablo ¿vale? es muy significativo y y es que no quiero jugar a otra cosa de momento y tengo Zelda precintado y ahí va a seguir y pero sí tengo ganas de jugar a Final Fantasy ¿eh? no puedo decir porque tengo muchas ganas pero las tengo así que hasta ahí bueno pues Juanpe no sé si tú has jugado algo más aparte de lo que no puedes hablarnos no yo tampoco Javi es tu turno cuéntanos a qué has estado jugando tú ¿cuántos nabos has plantado? debo decir que hace bastante tiempo ya que no juego a nada de granjas relacionado porque porque es eso o sea sí que es cierto que últimamente me pica otra vez la curiosidad me pica otra vez el dedo con Stardew Valley pero no la verdad es que no creo que creo que esto lo comentaba alguna vez creo que Stardew Valley me ha arruinado los juegos de granjas porque las comparativas son odiosas igual que Hades me ha arruinado los juegos de Roguelike entonces pues bueno hasta que lleguen secuelas probablemente o pase un tiempo me cuesta retomar ese tipo de juegos porque al final pues te acostumbras a una experiencia y a no ser que la otra que pruebes sea mejor o su equivalente como mínimo no te llena entonces pues bueno últimamente sí sale mucho juego de granjas mucha novedad y tal pero lo veo y digo es que esto yo lo he jugado y mejor entonces pues es eso nada yo la verdad igual que la semana pasada como ya dije copy-paste o sea como estoy con sigo con Nier porque es un juego largo y sigo con Honka y Star Rail que para matadoras es una experiencia se podría decir en plan rollo diablo también debete hacer daños a subir niveles haz tus diarias y a funcionar entonces para desconectar un rato es ideal entonces por eso digo que ahora mismo no estoy con juegos de granjas que era un poco mi vía de escape de antes porque no lo necesito pero vete todas a veces crucen los cables me pongo con otro run de desafío o con match mods incluso pero bueno de momento nada sigo un poco con lo mismo de siempre y nada sin más que contar la verdad bueno pues hasta aquí juego de granjas está la comparativa de juego de tronos y luego está el juego de granjas que es protagonizado por Javi Bello en exclusiva pues creo que ya hemos terminado ya está todo dicho todo el pescado vendido solo queda dar las gracias en primer lugar como siempre gracias a todos todos los que nos escucháis semana tras semana con nuestros aciertos con nuestros errores con nuestras idas de olla cuando nos ponemos serios que también nos ponemos serios un millón de gracias a todos gracias también por el apoyo que nos dais con la revista con los libros con todo lo que hacemos a nivel editorial somos conscientes de las dificultades editoriales que están pasando todo el mundo y al final creo que como editoriales tenemos que remar por hacer la cultura accesible los precios prohibitivos no son no son el camino para la cultura pero bueno un millón de gracias a todos os pido lo mismo que al principio pasaros por gamestribun.com o por caibun.es para ver lo que estamos haciendo caibun es inminente y la próxima GTM con ese pedazo de arte de ton infante en portada y tintas metálicas está también en el horno os prometemos una calidad pareja a la que habéis encontrado en el número de Legend of Zelda y de aquí para adelante os prometemos que va a ser siempre así y en cualquier caso gracias una vez más por escucharnos y por hacer esto posible y también gracias a quienes me acompañan empezando por la melena flamígera ese pelo que fue capaz de encenderle un cigarro a Shigeru Miyamoto y apagárselo en la propia frente Juanpe un millón de gracias bueno a decir verdad con esta melena puedo encenderle un cigarro a Miyamoto y a toda su familia si él quiere a toda Nintendo no pasa nada que si ellos quieren un cigarro cada uno si Miyamoto profesa la religión del malboro vale pues aquí tiene su cipo para encenderse el cigarro el puro lo que a él le haga falta ahora ya estoy pues voy y frit por la vida así que nada hasta el próximo programa Miyamoto soy tu cipo ojo eso es eso es decir mucho yo estaba pensando que claro seguramente Miyamoto no ha pedido que pongan ceniceros por Nintendo seguramente ha pedido que pongan encendedores es decir antorchas enteras para que cuando él pase por ahí se entienda no porque claro porque él necesita elementos que le enciendan el cigarro pero le da igual donde apagarlos se encuentra al racionista frentes tiene muchas claro exactamente posiblemente de ahí venga la ODE hay un frente abierto seguramente empiezo a atar cabos lingüísticos y yo ya voy llegando a conclusiones Rami gracias a ti también por ser nuestro encendedor pilla tu cipo y agarra tu té y pasa una buena tarde no Miyamoto vive en ese edificio de Apple que es redondo pues en realidad la vivienda de Miyamoto que es donde él desarrolla él no está Nintendo él desarrolla ahí en un espacio es un cenicero de bingo gigante ¿vale? acristalado de estos que como te los tiran a la cabeza no te hacen una brecha sino prácticamente te partían por la mitad y es que él obviamente pues está fumando y lo apaga en la pared lo apaga en el suelo él vive en un cenicero entonces obviamente todo espacio es correcto para tirar ceniza y apagar cigas y después de esta gilipollez pues nada que muchas gracias por dejarnos tus orejitas un rato intentar entretenerte y dejar que te acompañemos así que nada más hasta la semana que viene ¿te le imaginas cuando hace mucho calor ahí en Sevilla y él dice me enciendo el cigarro en el suelo y seguramente lo haga vamos convencidos en lo que no se puede el día que nos llegue una demanda de Miyamoto se va a acabar la risa dice ahora iba a llegar el imperfecto castellano ahora os fumáis esta demanda hijos de puta alguna cosa de estas es que me hago un directo en Twitch a todo esto yo creo que él se enciende los cigarros con cerillas no tiene un señor con la barba claro va al lado y le raspa la cara y seguro que es capaz de apagarse los cigarros como Pati Selma hace así con la lengua y dice eso yo lo he visto en directo hay gente que lo hace pues Miyamoto tiene una técnica nivel olímpica que tío es que es una leyenda es que me encanta lo que hace Dan también me encanta lo que haces tú un millón de gracias el día que muera sus cenizas oh claro ojo Dan gracias madre mía de nada de nada supongo yo espero que eso no pase lo de la denuncia de Miyamoto es mi ídolo quiero conocerle espero que no sea un tribunal que bueno pero si cae la denuncia seguirá siendo el ídolo pero si nos denuncian los tendremos que ver en un juzgado entonces igual le vemos a eso voy que igual hay que seguir más claro irá ahí mi representante el señor Lara a mí digas pero bueno sí 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 Dan gracias su abogado es el de los Simpsons es el camello con traje de gánster ahí morado ahora ahora te has pasado te has pasado ya ahí he puesto el límite tío he puesto el límite Jeremy que nada que ya está que una semana más y la semana que viene ya se podrá hablar de cosas que no se pueden hablar nunca ya estamos cansados de no poder hablar a ver si ya está bien nos quitamos el bozal y empezamos a hablar y ya está disfrutar que por cierto esta noche para nosotros en nuestra línea temporal de los que estamos aquí esta noche es el evento del río Gagotoku lo mismo la semana que viene hay que decir cosas del culo de Ichiban y yo encantado no tengo ningún problema claro es que fíjate ese pelaje me gusta a mí pues nada yo no tenía ni idea yo vivo desconectado de la actualidad pero oye esto lo que se va a presentar me interesa Yugi a ti también un millón de gracias por ser también nuestro encendedor yo encantada de estar aquí como siempre y ahora que se está acercando el verano como consejo de la semana que se está acercando el verano en este lado del planeta claro si os despertáis desconcertados en una playa mirad hacia abajo por si acaso está bien está bien Javi ya sabes si te despiertas en la playa mira hacia abajo y si miras hacia atrás y hay dos pares preocúpate no sé no sé si quiero preguntar dos pares de qué en fin nada yo también estaba pensando lo que estamos hablando claro si ves dos pares de divisiones acogazadas detrás ya pues hombre teme también claro no no que el día que escuchan los algodos de Nintendo el podcast pero bueno por suerte no creo que eso pase pero pero sí estoy con Dan espero que nos conozcamos a Miyamoto en unos tribunales y nos apague el tigre en la frente ahora fúmate esta nos dice en fin un poco más que añadir muchachos aquí tenéis la reacción de tontería semanal nos superamos con la gilipollez con cada episodio no sabemos cómo lo hacemos pero igual no sé igual están aquí ya dos tres horas de grabación que se nos va la olla se nos funde el cerebro y poco más que añadir así que bueno seguiremos aquí de alguna manera la semana que viene más pero mejor ya empiezo a dudarlo la verdad sí sí siempre mejor pensad una cosa todos los aquí reunidos todos si mañana llega un email de Nintendo en plan bien oye os invitamos a una cena con Miyamoto y diríamos hostia el honor de nuestra puta vida iríamos todos pensando se va a encender un cigarro es que lo sabéis o sea no iríais preguntando cómo hiciste Mario Odyssey o cómo no iríais todos pensando en qué momento se va a encender un cigarro y me voy a partir el ojete y estaríais toda la puta cena pensando este pavo se va a encender un cigarro y lo sabéis o sea estáis asintiendo ahora mismo todos con la cabeza lo sé perfectamente así que yo me tiro a darle dos besos directamente para ver si huele a cigarro a ver yo cuando os lo dije os lo comenté creo que cuando fui a a entrevistar a Naoki Yoshida antes del del evento ese señor obviamente entre trabajo y trabajo pues tiene que descansar pues yo le vi salir hacia el balcón del palacio de la prensa y que fue a hacer no fue a admirar las vistas de la gran vía de Madrid no 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 fue a fumarse su cigarro que le vi yo con su paquete de tabaco y donde lo apagó esto es lo importante eso no lo vi eso no lo vi pero allí cenicero no había había te confirmo que había cenicero te lo confirmo había cenicero Dan ¿el cenicero dónde? ¿en la parte del balcón había ceniceros? sí, sí en la esquina hombre claro alguien fue bautizado por las cenizas de Yoshida que pasaba por abajo es decir estaba allí el ADN de Naoki Yoshida y nadie lo cogió hostia me apoyé en la misma barandilla el monchi medio pasó por abajo le cayó le bautizó la ceniza de Yoshida y no se enteró y ahora mismo es el hijo de Ifrit porque ese señor se tragó el cigarro dijo Ifrit con tu mí y luego vino la de Dober y cantó la canción pero bueno ya está dicho lo cual esto es información rigurosa pero sabéis perfectamente que si mañana cenéis con Miyamoto vais a estar atentos a ver si se entiende un cigarro y es más los que están escuchando este podcast y llevan por lo menos un mes escuchándolo dirían pues es que yo también así que no que sepáis que Miyamoto no fuma así que os he jodido a la ilusión dicho lo cual gracias a todos gracias por aguantarnos gracias y un millón de gracias nosotros nos vamos ya nos oímos la semana que viene adiós adiós gracias a todos